Muy buenas mi gente Muy buenas mis queridos amigos Mi gente Bueno hoy he llegado un poco tarde Perdonad Estoy pillando sitio Súper tarde Ya estoy viéndolo ahora Súper tarde chicos Lo siento no he podido venir antes Es lo que hay Vamos a tirarle Tengo una infusión Ojo Que se puede crear un nuevo personaje Si queremos eh Que esto no lo habíais visto Mira la snitch Mira la snitch Esto no lo habíais visto eh Que es esto de contenido adicional Hostia Esto no lo tenía Vale a ver detalles A ver Esto no lo había visto yo eh Parece que ya lo tengo Vale Vale Mensaje del día Bueno Pues vámonos con Adrian Riddle De la casa Hufflepuff No Ravenclaw Y vamos a continuar nuestra aventura Donde la habíamos dejado Bien Había venido a la sala de los menesteres A pillar Eh Las flores Y todo esto El día De ayer Me tuve que ir rápidamente Tuve que dejar el directo Rápido Porque bueno Llegó mi padre Y claro No era plan de dejarlo Eh Hacía tiempo que no lo veía Y no era plan de dejarlo Entonces ¿Qué pasó? El día de hoy Ha sido una puta mierda también Porque hoy me ha tocado Tanatorio He tenido que ir a Dar el pésame a un compañero de trabajo Que ha fallecido el padre Y Y luego había quedado con unos amigos Pero al final lo cancelé No lo hice Y ya está Entonces Este señor Nos dice que nos lleva Cuando nos diga Eh Cuando le digamos Eh Para ir a usar el trincasaco Para aprender a usar el trincasaco Así que vamos a usarlo A Tick le encanta salir Vamos a ir A aprender a usar el trincasaco Que es donde se pilla Eh Los bichos ¿Vale? Como se pillan los bichos De De Pues aquí Del universo de Harry Potter ¿No? Está increíble 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 Un furtivo desagradable Dick odiaba trabajar para él Hizo cosas horribles A hermosos animales Vale O sea que Dick trabajaba Para un furtivo En aquellos días Dick envió por primera vez Un trincasaco Será agradable Que se use para algo bueno Vale Ahí está un bicho de misión Que es lo que Lo que nos sale Ah no Yo allí veo saltando algo No sé si son bichos O que mis madres son Supongo He llegado Vale A Dick le gusta venir aquí A ver los animales Sobre todo los puffskins Que hay cerca Puffskins Estará bien mantenerlos a salvo Vamos a salvar a los puffskins Si tienes que acercarte Dirigir el trincasaco abierto Hacia el puffskins Y para adentro Muy bien Vale Nuevo objeto desbloqueado Supongo que serán aquí ¿No? ¿No? Ah no Es Es También Un Joder No pero espérate No no La build inicial De combate No la voy a cambiar Vamos a cambiar aquí Claro Claro Es que necesito algo Hay que andar cambiándolo Todo Cada vez Vale Pues Cambiamos Tenemos el trincasaco Aquí No No lo hemos atrapado No lo hemos atrapado Hay un puffskins Hembra Ahí Vale Vamos a intentar trincarlo Ah Vale Hay que matar el AX Vale Lo hemos trincado Lo tenemos Vale Hemos rescatado un puffskins Hembra No sé si Pillar uno macho Y a ver A ver si crían ¿No? Como los Pokémon ¿O qué? Igual sí ¿No? Por cierto Estas Estas torrecillas Tío Yo no sé si Si hay que reventarlas De hecho No entiendo Por qué están Esas torres por ahí No parece que sea No Esa no parece Que la tiremos Igual no tenemos fuerza Para eso Vale Voy a ver si pillo Un puffskin macho Vale Tenemos un macho Y una hembra No te haré ningún daño Rescata animales Dos de diez Vale Los tenemos Hola Acabo de empezar HM He llegado tarde hoy Los furtivos capturan puffskins Y Venga He empezado hace una hora No está seguro De qué hacen con ellos Dick sabe que estarían más seguros contigo No todos los animales serán tan fáciles de rescatar Como un puffskin Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar Como un jovergnol De acuerdo Si te acuerdas Ayer habíamos dejado esto Aquí justo Tienen el nido en un gran árbol Que da a Hogwarts Pero debemos ir con cuidado Dick ha visto furtivos en la zona Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo Vale Hay que ir a coger cosas que Me mola muchísimo como desaparecen Vale Entonces qué pasó Ayer cuando Lo que estaba contando Cuando llegó mi Mi padre Cerré así abruptamente Y dejé el juego abierto Entonces Fui a la sala de los menesteres Y preparé unas pociones Y unas cosas Aquí ya estuvimos Aquí ya estuvimos Y luego digo Oye Y el castillo ¿Por qué no lo controlo? Porque en realidad No lo he recorrido El castillo Y digo Yo creo que el día de hoy Podemos hacer un pequeño recorrido Del castillo Desde la entrada Como Como si llegara Harry Potter Mira eso es corriendo ¿Dónde van? ¿Dónde van estos corriendo? No sé dónde van Pero bueno Vamos a A la guardia del Jovernol Vamos a ver si trincamos El bicho ese Que quiere este tío Aquí está Dick Bajamos No porque llegué En escoba Así que GG vaya Tiene sentido ¿Y si no encuentro Ningún animal? ¿Y si no encuentro Animales en su hábitat? Los animales No se alejan Mucho de sus hogares Busca cerca O simplemente Espera un momento A que regresen Vale ¿Algún consejo Para rescatar Animales huidizos? Bueno Que use Que use Levioso Levioso No solo es útil Para rescatar Animales voladores También sirve Para rescatar A cualquier otro animal Difícil de atrapar Vale Esto va a ser fácil Puede usar ese hechizo La próxima vez Que encuentres un animal Pequeño O escurridizo Vale ¿Cómo era trabajar Para los furtivos? Vamos a ver si nos cuentan Algo interesante Pobre Dick Pobre Dick eh Muy bien Dick Eres buena gente Ya que eres buena gente Muy bien Dick Tienes nombre de Pito Vamos a ver Vale Lo que vamos a hacer es Preparar aquí La build Con Levioso También está Espérate A ver Mira Le puedo meter Arresto Momentum Ahí se fue No no Lo atrapamos Lo atrapamos Era macho o hembra Yo a Bernal A ver si pillo otro A ver Voy a probar con Levioso A ver que tal Voy a probar con Levioso A ver si pillo uno Levioso Hay que hacerlo dos veces Vale Vale He pillado dos Tranquilízate Voy a hacerte daño He pillado dos Dick Mira que felicidad Trata de desbloquear El hechizo de las flechas Para que puedas hacer Los desafíos Sí Eso lo tengo ahí En pendientes Lo tengo pendiente Sache tío Pero Me da tiempo a todos La vida La vida de un estudiante Hogwarts Está muy ocupada No son muy amables Al cogerlas ¿Hay algún otro animal Cerca? Dick sabe De una manada De Moongalves Que vive En el carro Que se encuentra Por este camino Vale Venga pues Vamos a los Moongalves Pero vamos Que me acabo de meter Aquí Un fregao De De pillar Bichos Al rollo Pokémon Total eh Supongo que será Bueno pues Una Una breve introducción A los A las mascotas ¿No? Hola A ver Coño mira Aquí hay polvos flu Es un placer verte Joven Hola A ver A ver Dick Hola Dick Cuéntame Más movidas Sí Los Moongalves Se reúnen cerca Del árbol grande Con el patrón De la espiral delante Pero solo de noche Bajo la luz De la luna Vale Así que por desgracia Salvo que puedas acelerar El tiempo A veces Deberás esperar Al anochecer Para verlos Bueno ¿Cómo has terminado Hogwarts? ¿Cómo terminaste En Hogwarts Después de trabajar Para tu amo anterior El antiguo amo De Dick No tenía familia Así que cuando murió El ministerio Reubicó A todos sus elfos Domésticos Dick Ha tenido Mucha suerte De que lo enviasen A Hogwarts Los amigos De Dick No fueron Tan afortunados Vaya ¿Y eso? Ay No me lo va a contar No me lo va a contar Estará esperando Tu regreso A ver Dick Puedes adaptar el tiempo Haciendo el mapa Pulsando R Sí Ya Ya Voy a hacer Que sea de noche Y ya está ¿No? Hacemos de noche Vale Dick Ya es de noche Vamos a coger Un Moongalve Tengo arresto Momentum Y tengo El trincasaco Con lo cual Ya está Más fácil Que esto Hostia No le dura Mucho No, no, no No, no Vale No hay animales Como objetivo Vale Se reseteó Son difíciles Estos Vamos a pillar Al opalo También Que no está Mal farmear Voy a pillar Dos Si puedo Si puedo Pillo dos Porque Bueno Me mola Mira De momento De momento Estoy pillando Dos de cara Yo piense No te voy a hacer daño Moongalve Ya está A ti no te quiero Vete a tomar por el culo Por ahí A ver Dick Me ha costado Más que los otros Pero ya tengo Un Moongalve Ya tengo dos En realidad Dos eh Es una pena Que no hayamos visto El baile De los Moongalves Es fantástico Dick supone Que has terminado Ya rescatarás Más animales De momento Llevemos los que Has reunido A la sala Anda Y se puede soltar A la sala O que Cuando lo tengas Todo listo Hostia Vale Entonces vamos a volver A las dos menesteres Uy Voy directamente A la sala Sin complicarme Salas secretas Sala de los menesteres Del tirón Vamos a ver Que pasa con esos animales Vale Hola Dick Ya ha llegado Ahí estás Enseñamos a esos animales Que ha rescatado Su nuevo hogar Pero Aquí no hay suficiente sitio Para soltarlos Imagínatelos Corriendo Sin control Eso no estaría bien No No estaría bien No Si piensas En que necesitan Tus animales La habitación Te ayude Pues necesitan Un prao enorme Eh Uy Se está concentrado Muy fuerte Ya está Coño Mira ¿En qué En qué estabas Pensando Buah Cialos Lo conseguiste ¿Conseguí el qué? Dick no sabe Solo hay un modo De averiguarlo Lo conseguiste No tengo ni puta idea Que conseguiste Pero lo conseguiste Vamos dentro ¿Ves? Un prao enorme Chaval Esto es brutal Venga Vamos para adentro Me gustaría consultar Un cambio de ambiente No Cambio de ambiente No ¿Qué tipo de estilo Te atrae más? No, 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 no Estamos bien Estamos bien Nada Quizá en otro momento Nada, nada Estamos bien Estamos bien Olvídate Queremos entrar aquí Madre Mira Esto es pa' flipar Esto es pa' flipar Mira esto Es increíble ¿Dónde estamos, Dick? Pues en un ecosistema Hay un sitio Donde pueden vivir Tus animales Como una especie De vivero En Cabárceno estamos Tendrán una buena vida Y estarán a salvo Estamos en Cabárceno Deja que vean Su nuevo hogar Vaya que sí Gestionar animales Pero esto es una locura Animales activos 0 de 12 Especie 0 de 4 Hostia A ver Vale Entonces aquí te dicen Los puff skins Son animales redondos Y mullidos Son lo bastante Blanditos Como para abrazarlos Pero lo bastante duros Como para lanzarlos Comen prácticamente todo Aunque su comida favorita Son los mocos Las familias de magos Suelen tenerlos como mascotas Ya que son fáciles De cuidar Venga los metemos al vivero Ah si metes uno al vivero Ya no te deja meter Te deja meter Dos especies Tres especies Vale A ver Madre Esto es como Pokémon Igual eh Ey lady No acabo de empezar Hace 16 minutos ¿Será un hogar adecuado ¿Será un hogar adecuado para tus animales? Cierto Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos Ya me si También lo espera Pero si te quedas sin espacio La señora Peck De pelajes y plumas En Hogsmeade Te ayudará a buscarles un hogar Vale ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí Es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados Y te los comprará a buen precio Hablando de cuidados Los animales bien alimentados y cuidados Te proporcionarán materiales mágicos valiosos Como el pelo de Pupskin por ejemplo Ah vale Nice Si no lees algunos materiales mágicos de tus animales Dick puede mostrarte como se utilizan Ahora os hago un resumen A pesar de cuando tenga algo Vale El resumen es el siguiente Eh Yo Eh Hoy Tenía pensado empezar primero Pero bueno Ha habido eventos Que escapan a mi A mi control Y he tenido cosas que hacer Lo he explicado al principio del tal Pero bueno Nada Son cosas Eh Cuida y acercar a este animal Para que se agregue materiales mágicos Vale Esto es Lo que sabíamos De tal Entonces que hice Empecé Donde lo habíamos dejado ayer Eh Hablé con este Y me llevó a coger animales Y hemos cogido un Pufskin Un Juggernaut Y otra mierda de esas de ahí Vale Así que ahora vamos a ponerle Los Las cosas de petear animales O sea Como este Y este De darles comida Y cuidarlos ¿Ves? Que maravilla Ahora Lo peino Vale Y te dan cosas Vale Esto hay que comer ¿Ves? Ya me ha dado pelo Lo pone ahí en medio Me ha dado pelo Ahora está comiendo Y ahora ya puedo recoger el pelaje ¿Vale? Hasta dentro de 25 minutos No me da más Vale Entonces Ahora vamos con este Vamos a peinarlo Un Munkalf El bicho más extraño Que he visto en mi vida Vale Le hemos Le hemos dado Un peine Y ahora Madre mía Vaya bizco A ver Has comido Ya está Y ahora recogemos El pelaje Y ahora Hasta dentro de 25 minutos No lo podemos Petear de nuevo La movida ¿Dónde está el pájaro? Hay un pájaro Que Listo Le metemos Peine A la paloma Que es un Jovernol Pero Es un Puro gallo Es un puro gallo Vale Entonces Arriba te lo pone Cuando falta Darle de comer Cuando tiene hambre ¿Vale? Y cuando lo haces todo Pues Te dan las plumas Lo hemos conseguido todo Se le puede volver a dar de comer Pero bueno Ya está comiendo Así que Vale Fuera A un polículo Y ahora tengo más animales aquí O sea Puedo coger Y soltar estos tres ¿Vale? Entonces ahora Peteamos aquí A este A este Y a este Y ahora les vamos dando de comer Mientras va acabando esto ¿Sabes? Toma Pitas 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 Y ahora Según va acabando esto Les vamos echando de comer Y al pájaro Ahora también Uy 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 Que lo espanté No te vayas Pájaro Ven aquí Toma Toma Hostia Que se ha pirado Mira Se fue Se fue A la cochichina Cabrón Vale Entonces ¿Qué ha pasado? Que nos han dado Una casa Dentro de la sala De los menesteres Que podemos tener aquí Animales a dolor ¿Ves? Ahora Pillamos esto Me falta un puzzle skin Está aquí el tío Vale Y ya lo hemos pillado Vale Pues ya tengo De todo Y ahora Está dentro de 25 minutos No tengo que volver Vale Primero Tienes que usar esta hechicería Para invocar un telar encantado Un telar encantado Exacto Te permitirá Vale Eso es lo que te mejora El equipo De modo que la ropa Será más útil De distintas maneras ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará Lo que puede hacer el telar Muy bien Vale ¿Qué puede hacer el telar? A ver ¿Qué puede hacer el telar? Mi rey Vale Colección actualizada Abrazar No sé qué Vale Bueno Pues esto es aquí Está guapo Vale Ahora hay que hacer una construcción Que es un telar No sé Lo voy a poner por aquí Creo Rebelio No, rebelio no Esto es así Un momentito Así Y ahora hay que hacer esta Ahí está No, levioso No, levioso no No, no, no Ahí Ahora Utilidad Mira, tengo la mesa de descripciones Tengo un telar encantado Vale Lo vamos a poner aquí Ahí lo voy a plantar A tomar por culo Ahí va Que te preste Pues ya está El telar El equipo cuenta con medidor principal de las estadísticas de ataque y defensa Utiliza materiales mágicos El telar encantado para mejorar tu equipo Añadirle un segundo medidor de estadísticas O para Ehh Aplicarle atributos Puedes rescatar animales nuevos en las guaridas de animales O desbloquearlos en las misiones Los atributos nuevos se consiguen en los campamentos de bandidos Vale Vale Entonces yo ahora lo que ya tengo puesto Claro ¿Cómo veo lo que llevo equipado y lo que no? Por el circulito, ¿no? Sí Por ejemplo, esta tiene mayor daño de magia antigua Ver mejora Mejorar equipo Se podría mejorar si quisiéramos con pelaje de muncalf Eso Me da igual mejorarlo Pero los atributos ¿Ves? Ahora puedo cambiarle estos atributos Por ejemplo Aumenta significativamente el daño de hechizos cuando te escondes con desilusionador Por ejemplo Manipulación 2 El objetivo imperio inflige mucho más daño Abrasar 1 Mayor daño con incendio Mayor daño con bombarda Protección lupina Los chuchos tenebrosos Los infligen menos daño Los lunes te infligen menos daño Y todo lo demás lo tengo bloqueado Que hay una pila de ellos que igual flipas Vale De momento le van a dar por el culo No voy a hacer nada de eso Vamos a seguir avanzando Podemos pillar pociones aquí Voy a dejar un árbol vitalizante de estas, ¿no? Que son las que me interesan Y pillar las flores Este también lo puedo pillar Así que bien Ahora mismo ya De misiones aquí no tenemos nada En la sala de los menesteres Vamos a mirar Qué misiones tenemos secundarias Porque está Las sombras de la finca Reunite con Sebastián El elfo del tris... Casaco del telar Añadir un atributo... Ah, vale Tengo que hacerlo, ¿eh? Añadir un atributo, una prenda de ropa Mejora una prenda de ropa Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo O sea, estoy obligado a hacerlo Así que nada Vamos a ver cuál es el mejor equipo Que tengo ahora mismo Y nos lo hacemos, ¿eh? Así sobra la marcha, vaya Vale, aquí hay unos guantes De level 41 Que los voy a vender Y luego los equipados Que son estos, ¿vale? Que son los que tiene El recuadrito blanco alrededor Luego tengo un montón de máscaras La de 57 es la mejor Pero tampoco es que sea ahí La hostia El sombrero es de 46 Tampoco es que sea la hostia Y esta, por ejemplo Es de 51 Esa bufanda Esa le puedo añadir algo Esta ya tiene algo añadido Aquí, nada Estas todas son mierda Vale, o sea que mejoraremos Todo esto equipado Y esta es de 45 Esta es mejor ¿Ves? Esta, por ejemplo, es mejor Protección a anfibios A los dupos te infligen menos daño No es que... Vamos No es que tal Entonces vamos a Ponerle En el telar Una mejora A uno de los equipos Que ya tengo Equipados Que tenga hueco La bufanda Es la única que puedo ¿Vale? Entonces, ver atributos Vamos a ponerle Los lunes te infligen menos daño Los infinites Te infligen menos daño Los chuchos Explosión Mayor daño con bombarda O mayor daño con incendio Le podemos poner Mayor daño con incendio O emboscada 3 Este atributo es demasiado poderoso Para este objeto Vale, este no lo puedo poner En ese objeto Este Este no lo puedo poner En el objeto ese Porque reventaría ¿Vale? Entonces vamos a poner Abrazar Le tejo el atributo Y ya está Se lo hemos metido aquí Abrazar Y ahora Hay que mejorar Nos han dado hasta un logro ¿Eh? Ey, hola, hola amigo Qué gusto verte Pablo, ¿qué pasa, amigo? Saludos a Ecuador Cuánto tiempo, tío Que no hablábamos ¿Qué tal te va, tío? Espero que muy bien, ¿eh? Y ahora vamos a meterle una mejora Pues por ejemplo A... A esto ¿Vale? Le vamos a meter una mejora Vamos a mejorar el equipo Con... Tres plumas de Jovernol Venga, lo hacemos Y ya lo hemos mejorado ¿Vale? Si lo que hemos vuelve a mejorar Ya necesitamos pelaje de escarabato Y verrugas de sapo Eh... En principio no Ha salido bien Debería enseñárselo a Dick Ahora le digo a Dick Mira, mira que preparé aquí, amigo Flepa Me gustaría consultar un cambio No, he usado el telar He usado el telar He usado el telar encantado, Dick Maravilloso ¿Podré tejer magia aún más poderosa En mi ropa con el telar? Sí Rescatando animales aún más poderosos Vale Pero de momento Dick sugiere que explores el pipero Para que conozcas los animales Que ya has rescatado Vale Gracias por la ayuda Había una pregunta, ¿eh? El telar Espérate, espérate ¿Le puedo preguntar por el telar? Me gustaría consultar un cambio de ambiente Esa conversación ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae malas? Hando metido un montaje de Drácula Para el teatro Qué bien, tío Nada Quizá Me encanta Drácula La historia de Drácula A mí, ¿eh? Las pelis de vampiros me molan muchísimo Las buenas, claro Las malas, ¿no? Y últimamente la mayoría son malas Vale ¿Y qué malas? ¿Es un montaje clásico O es otra cosa? Vale, chicos Entonces Ya hemos hecho lo que nos dijo Dick Ahora Tarea de la profesora Garlick Compro las tres plantas de combate Y utilízalas Me falta eso para hacer flipendo Vamos a pillar esto, ¿eh? Necesito obtener las tres plantas de combate Y utilizarlas Las compré En su momento Bueno, tengo una mandrágora Una col Y una tentácula Ya las tengo, ¿eh? Ya las tengo O sea, las puedo usar Vamos a ir a usarlas, ¿eh? Vamos a ir a usarlas del tirón al bosque Es una comedia Va a ser en el cuento clásico Vale Te aconsejo Si es una comedia Te aconsejo que veas la serie True Blues Por encima Que es de vampiros Por si te quieres sacar alguna idea Está guay, ¿eh? Está Está muy guay Ya te lo digo Vale, vamos a ir aquí, por ejemplo A ver, a ver, a ver A ver, un sitio donde hay un campamento de malos, tío Que podamos reventarlos Es que aquí encuentro un campamento aquí, tío Nada, nos vamos a meter en medio del bosque oscuro Aquí, mira Vamos a ir aquí A la torre de San Bacar Vamos a ir ahí Por encima Hombre, vela Vete la primera temporada Ya vamos a otra aventura Esas son las recomendaciones que un actor necesita Vete True Blues Son vampiros modernos, ¿eh? Pero te va a hacer gracia Es divertido Si es comedia, te va a hacer gracia No es para niños, eso sí A ver, ahí hay enemigos Vale Tengo que Voy a pillar la mandrágora Vale Vale Hemos pillado esta Soltamos la col Creías que nos olvidaríamos Duende que robas Mira Mira Qué guay, ¿eh? Ya lo hice, ¿no? Ya usé las tres simultáneamente No sé si ha contado, ¿eh? La misión No me ha contado Si me falta alguna semilla planta Puedo ir a The Magic Nip O a Timofilia Y Canaleja La guía del campo No me ha servido para guiarme A lo largo de esta tarea Pero el mapa me resultará útil O sea Me ha jodido, vaya Porque no me ha contado la misión Tengo que comprarlas Tengo que comprarlas Así que nada Hay que ir a Hostmade Hay que ir a Hostmade Y comprarlas, tío Me ha tocado los huevos esto, ¿eh? Hostmade Vamos a ir, venga Eh... Tiene artículos de broma No, plaza de Hostmade Vamos a ir aquí Espérate Ahí Y hay que comprar, ¿eh? A veces parece que todo conduce a Hostmade Sí Me ha dicho Si me falta alguna semilla o plata Puedo ir a The Magic Nip O a Timofila Timofila Y Canaleja Timofila y Canaleja Pero eso, ¿dónde es, tío? Timofila y Canaleja ¿Eso dónde es, tío? The Magic Nip Es aquí Pero Timofila y Canaleja ¿Dónde es, tío? Aquí hay misiones, ¿eh? Secundarias, ¿eh? Timofila y Canaleja, tío ¿Dónde es Timofila y Canaleja? No es aquí, ¿eh? No es aquí, tío Vamos a ir a Magic Nip Vamos a ir a Magic Nip Y mirad Ah, ¿todavía sigue sonando por aquí? Aquí suena algo ¿Dónde? ¿Cómo me suena algo aquí todavía? ¿Será aquí dentro, tío? No suena para acá, ¿eh? Suena para la izquierda Suena ahí dentro Suena aquí dentro, tío Ah, es que aquí se puede entrar Espérate Tetería de cor El color rosa Las florituras Predominan en esta tetería Muy acorde Al gusto de su dueña La señora Stepply Cada vez que entra un cliente Se oye repica Una alegra de campanita ¡Rebelo! Vale, siguen sonando cosas aquí, tío Siguen sonando cosas aquí, tío Me voy a poner una manzana Vale No se me ha quitado lo de la tarea De ahí Aquí sigue sonando algo, ¿eh? No es dentro Ahora no es dentro He sacado el mapa Para ver si se quita Ah, eso no se quita ahora Ah, vale Se guarda así, joder Eh... No es dentro, ¿eh? No es dentro Ni nada por aquí Así que... Ni idea Vamos a salir Vale Y... No sé dónde es... Tío, ¿dónde suena? Debe suena por aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? No Aquí dentro no es Suena como para allá, ¿eh? ¡Rebelio! Ah, espera A ver ¿Dónde estamos? Suena aquí dentro No sé dónde estoy, ¿eh? Ahora mismo La parte de atrás de algo Ah, estoy en la parte de atrás de... Esto lo abrí con a lojomora En su momento, ¿eh? Tío, esto suena aquí al lado, ¿eh? Suena aquí al lado, tío No me jodas Vamos a entrar a la tienda, tío ¡Rebelio! Sigue sonando por aquí Qué mal oído tengo Eh, es aquí Lo he visto ¿No? Me mira raro ese Ese me miraba raro el niño Aquí es, chaval Madre mía, vaya... Timófila canaleja No la tiene de las plantas mágicas Situada al norte Hossmeid Pues no la tengo yo... No la tengo ubicada, ¿eh? Es un alojomora de nivel 2 Gracias por la info, ¿eh? Me ha sido de súper utilidad ahí, Lady Maria Gracias Al norte Hossmeid Venga, pues vamos a ver si la encontramos No voy a ir a Magic Nip, entonces, ¿no? Vamos a marcar al norte Timófila y canaleja Yo ahí no he ido Pero, date cuenta que esto es Pelajes y plumas Esto es Hossmeid Norte Honeydux Stemple Hijos Plaza de Hossmeid Y aquí no está Timófila y canaleja Pero bueno, seguramente esté por aquí escondido, ¿no? Igual es esa tienda o algo de eso A ver, en teoría estoy cerca Honeydux Simply and Sons Esta es la tienda de correos Esto es correos Que, por cierto, aquí no me... Este es el de las ropas Bienvenido a la familia Bienvenido a la familia de locojans El locojans, amigo Ha llegado para quedarse Muchas gracias, ¿eh? A toda la gente que va llegando Buenas noches, amigo Buenas noches A ver Vamos a ver si este fulano Tiene Las plantas Coles Y las Las mierdas estas Que me parece que no, ¿eh? Que este tío no lo tiene Tómate tu tiempo Y echa un vistazo ¿Ves? Este tío no lo tiene Este solo tiene cosas baratas Así que Voy a aprovechar A venderle cosas Voy a aprovechar A venderle movidas Porque no necesito esto Vamos a venderlo todo Tengo dos mil de oro, ¿eh? Te he visto dos o tres veces Así que me he unido a verte Lo que buscas Te lo vende La de la tienda del fondo Vale, gracias Loco, tío Nada, estamos haciendo Una pequeña comunidad Aquí de videojugadores Poco a poco Con calma Eh, la pregunta La tienda del fondo Lo que buscas es Te lo vende la tipa De la tienda del fondo Ah, está fuera Está fuera Vale, espera Voy a cruzar por aquí Esto es el norte A mi izquierda ¿A mi izquierda de ahora? A ver, ¿eh? Vamos a centrar Aquí está El viejo loco Viejo edificio abandonado A mi izquierda Ahora mismo Según voy mirando O sea, por aquí, ¿no? Paso por el Mira el mapa arriba Ah, joder Macho Es que caro Es que, hostia Menos mal que me lo has dicho Vale, vale Menos mal que me lo has dicho Bueno, no lo veía O sea, estaba escondido ahí No me está fijando nada Vale Pues podía estar tres años Dando vueltas ahí, ¿eh? Vale Timófile canaleja Madre Vale, vale Es aquí, tío Qué guay Muchas gracias, loco Mira, un escarapato Mira cómo te voy a sacar 500 pavos De aquí Mira cómo te voy a sacar 500 pavos De aquí, amigo Pero Pero Instantáneo Vaya Arresto No, no es arresto Momento Es aquí Es Hago así Me hago el orejas Vengo por aquí Trascas Yo voy un poco más avanzado Que tú Yo es que me he liado A mirar cosas, tío Hola, señora Estoy aquí Hola Me aparezco aquí de la nada Buenas tardes Estoy regañando algunas plantas Por escupir y mordisquear Supongo que es mi culpa Por poner más de cuatro Por macetero Por cierto Me llamo Beatriz Green Pero puedes dirigirte a mí Como señora Green Te doy la bienvenida A Timófila y Canaleja Cuidado con las mandrágoras Cuidado con las mandrágoras Mi rey Si no hubiese esta demanda Constante de antídotos No tendría que almacenar Tantas de estas plantitas Excepto para maldiciones Claro Y bueno Si has sufrido una petrificación Este es el lugar adecuado Vale, muchas gracias Véndeme cosas Ten cuidado de no tirar las mandrágoras Es tu vida lo que te juegas Si se desentierran Y yo no tengo ganas De recoger luego Eh... Dicen que alguien murió aquí ¿Murió alguien aquí? Sí Me lo he inventado, eh Prepara la pasta, ya te digo Es una suerte de realidad Que solo haya sido una persona En fin ¿En qué puedo ayudarte? De momento creo que solo Echaré un vistazo Muy bien Avísame si ves algo Que te guste Vale Puedo ver sus productos Vendeme a la venta Bueno ¿Qué te parece si te mostramos lo que hay? Vale 600 Siempre me emociono Cuando los jóvenes hacen compras inteligentes Sé que llegarás lejos Ya he comprado todo Y ahora puedo comprar las semillas de todo esto, eh De tentácula Mil pavos me ha costado Y si... Ya no tengo para las otras La puerta siempre está abierta Vale Vuelve pronto Compras las tres plantas de combate Y utilízalas simultáneamente Vale, ahora tengo que usarlas Ahora tengo que usarlas Vamos a tirar un lumos aquí Rebelio No, no es rebelio Es lumos Es lumos Eh... Lumos Eh... Lumos Vale Es como una piedra Y se ve el pueblo desde ahí Es como una chimenea En realidad Es como una chimenea Tiene que estar aquí al lado Rebelio Tienes mucho potencial ¿Mira? Sobre este gran árbol De sinuosa ramas Descansa la tierra Timófila y cagan aleja O sea, está sobre un árbol, eh ¿Alguien de tu edad Dando una paliza a un troll? Cuesta creerlo Sí, sí he sido yo, señora Me podría haber dejado Las platas más baratas También se lo digo Quiero decir Sí Hostia, ¿y este sitio? Mira, aquí hay dinero de mano Rebelio No hay nada más Pero hay dinero Hay dinerio Increíble chiste, eh Yo lo sé Yo lo sé Que son chistes Que... Que... Vuestros oídos No están capacitados Para oír Mira, está aquí Mira, ahí hay un acio De manual, vaya Vamos a pillar el acio 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 esto Mira a Liberula Donde está Lumos Vale Venga aquí, mi amor Pam, 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 pam Venimos aquí Entramos A ver Aparte ese señor Tiene pinta de elfo, ese Espero que no busques Broces de centinodia Porque no estoy segura De si nos quedan No, no Lo que tengo es eso Vale Ahí está Ya tenemos la otra página Hemos hecho un buen trabajo, eh Vende la ropa que no utilices Ya, ya la vendí, eh O sea, vendí al de... ¡Hombre, Zarevic! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Zare, tío? Buenas, mi loco Eh, a ver Nos... Nos tenemos que ir a usar Las tres plantas estas Otra vez Así que Volvemos al bosque Nos estampamos de hostes Ahí con alguien Y... Y tranquilidad, eh Nos hacemos la misma Vaya Vamos a volver a hacer la misma Viajo ahí Ahí siempre salen malos Tírate cuando pueda Los otros apartados Para poner los hechizos Ya tengo los cuatro Ya tengo los cuatro Puestos ¿Qué tramas ahora? Pero es que No me caben todos, tío No me caben todos A ver Enemigos Ya tengo... O sea, date cuenta Ya los tengo todos, eh Lo que pasa es que No me acuerdo donde los tengo Entonces acabo primero Vale, a ver ¿Aquí hay enemigos? Sí Vamos a ir poniéndonos Voy a empezar Con la mandrágora Hay que usarlas a la vez, eh Simultáneamente A ver ¿Qué pasa? Aquí hay una hostia Pero muy gorda, eh Esta hostia Vale, a ver Hola, buenos días Mira Mandrágora Ahí la tienes Ahora Esta mierda Y ahora la col Vale Ya está hecho todo, eh Mira, mira, mira Como se mueren solos Se mueren solos Se mueren solos Lo hemos pillado todo Rebelio Rebelio Aquí debajo del puente No hay nada para rebeliar No hay rebelio aquí, amigo Así que volvemos con la profe Qué gustazo da veros con la varita Diestro y siniestro Mola, eh Ya lo sé, tío Y así no tener que estar quitado Y poniendo Ah, lo sé Vale, vale, vale Es que ya te digo, eh Es una liada Lo de los hechizos Como si yo Si jugara en ordenador Tendría ¿Cuál es el hechizo más usado? Rebelio ¿No? O flipendo Sí, rebelio sin duda Está claro Está claro Eh, vamos a ir al anexo De la biblioteca, eh Si no me equivoco, ¿no? Invernadero Sé que hablar con la profesora De las plantas Creo que tengo que esperar El día de mañana Para hacer eso Puede ser, eh Tengo hambre ¿Qué hora es? Me vas a irme los cuarto Es un placer verte, joven Rebelio todo el día Rebelio, rebelio Eh, coño Me ha crecido esto Vale Bueno, son hojas de malva dulce Eh, ¿dónde está la profesora? No la veo Ah, está en el otro sitio O sea, siempre está aquí Hasta Cristina ha jugado con el perro A buscar cosas Le escondemos Le escondemos cosas Esto está bloqueado Le escondemos cosas Y le decimos que las busque Y flipas con el olfato Que tiene el perro, chat Flipas Es que me encomendó Profesora Garlick Espléndido Espero que hayas aprendido Esta me da flipendo ahora, eh Esta me da flipendo Lo que me fascina Ayer me pasé horas podando Mis arbustos autofertilizantes Y mis arbustos nerviosos Se me acabó haciendo de noche Y ni me di cuenta Del tiempo que había pasado Vaya Si hay algo que me guste más Que ver crecer mis plantas Es ver cómo mis alumnos Cuidan de las suyas Muchas gracias, profesora Esta profesora me la quiero yo Invitar a cenar, eh ¿Qué perro es? Es un Un Coli Merle De estos Tiene seis meses Cumplió ahora Fíjense para usar este hechizo No hay nada más humillante Que lanzar a un compañero Por los aires Cuando solo querías mover Un par de batetas Flipendo Vale ¿Pero qué? Flipendo Me lo voy a poner Aquí Vale Vamos Vale Le cuesta, eh El Flipendo Le cuesta Al fulano Igual que Hachio El maléfico de rechazo El maléficio de rechazo Flipendo Es un hechizo de fuerza Capaz de dispersar Los encantamientos Escudo y Violeta Al poner los objetos Del revés Vale Lo que hace es Lo gira Gira las movidas Vale, profe Profesora Me preguntaba De dónde es usted Cómo le está tirando Qué adorable es usted Yo aprendí antes crucio No jodas Sí, en Londres Justo junto al Támesis Suena genial Me esperaba una granja Suena genial Eso suena genial Con las vistas Y el bullicio De la ciudad Para algunos Sí Yo soñaba Con vivir en el campo Pero hasta que no llegué A Hogwarts No me sentía Sí Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Bulbo botador Eso es una fatal Y prospera Según su propio plan Yo estaba terriblemente nerviosa Cuando llegué al castillo Mire, de niña Yo no sabía nada de brujas Ni magos Ya puede imaginar mi asombro Cuando recibí la carta de Hogwarts Joder, ya te digo Que yo fliparía Si me llegara la carta de Hogwarts Fliparía En el pernadero O en la biblioteca Yo llevo todo el día Paseando por todo el castillo Llevo un tiempo a acostumbrarse Es una pena Que la gente no fuera más amable Llevo un tiempo a acostumbrarse Lleva un tiempo Adaptarse a la vida aquí Precisamente Somos muy correctos, eh Tuve una suerte muy grande De hecho Una chica de ese último Joder, estar en el sofá Con mantita Vaya, eh Eso mola Siempre es Estoy deseado de tener Todos los hechizos Dice el loco En Twitch Me atrevería a decir Que los amigos que haga en Hogwarts Serán para toda la vida Y ahora debería ocuparme De mi envío De The Magic Nip El señor Tearsdale Me prometió Un buen surtido De semillas Esta semana Yo sí quiero Te doy un surtido también A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Qué tenemos por aquí Más misiones Es que, escucha Son muchas misiones Y muchos rollos, eh Las hombres de la finca Vamos a ir aquí, ¿no? Porque tengo Joder, tengo muchas cosas secundarias Lo de Crucho y todo eso ¿Dónde se aprende? En el sitio este de combate Que es donde te enseñan las Vamos a aprender Las maldiciones imperdonables Creo que esto es aquí ¿Vale? Mundo Creo que esto es por aquí La cueva de coleccionista No Aquí Arena, batalla, artes oscuras Es ahí Viajar Voy a ir ahí, eh Me cuido, me cuido No, no, hacéis bien Aquí en Chile hace cerca De 30 grados Pues Alexa ¿Qué temperatura hace hoy aquí? En este momento Hace 7 grados Celsius Esta noche se esperan mínimas de 4 grados También quieres saber el clima de mañana Sí Este es el pronóstico para mañana en Avilés Se prevé mucho sol Con máximas de 14 grados Celsius Y mínimas de 3 grados Mucho sol 14 grados y 3 ¿Qué os parece? Aquí va a haber hostias, eh Hay cosas por aquí, eh Tengo que ver qué es esto Ah, es un lobo Ahí va, ¿qué te parece, perrito? Vamos a entrar aquí, eh Estaría feliz de allá Me encanta el frío Yo estoy deseando que llegue el verano, eh Te lo juro Cuando llegue el verano Nos vamos para el sur A casa de, de, de Cristina De la familia de Cristina O le ha dado un... Ah, pero no tengo las... Un momento, un momento Fuiste tú quien robó A ganar Es hora de dar una lección No No vas a lamentar Así se habla Alabra que labra A eso lo he jodido, eh Inférico Párate ya un rato Ah, es el mío, ¿qué? Vamos Toma Ya verás cuando Sebastián se entere Un Ashwinder Vale, bien oleadas aquí No, tengo las maldiciones No Esto es... Esto es un sitio... Eh, ¿y este zorro? Inférico Ah, daba que labra Tomar por culo, perro Ahí está Bueno, en verdad En esta época Tampoco son tan... No son tan malas Las maldiciones imperdonables, eh Bienvenido Bienvenido a la familia A Geralt Bienvenido, tío Me alegra de que te hayas pasado al Twitch Vale Esta sangre es culpa de Runrock Sí Vienen más, eh Vienen más Tú liberaste a tres Confrinta Calentito Inférico Para ese me ayuda, eh Eso está guay Madre mía, como nos reviento, eh Confrindo Confrindo Estos ya están duros, eh Estos ya están duritos, eh No les hago daño Ya casi, eh No les hago una mierda de daño No, no, no No quería nada a ese Quería nada a este Vale Eres muy ágil, verdad ¿Verdad? Estoy deseando Me estoy jodiendo todas las Me estoy jodiendo todas las A tomar por culo ¿Cuántos hay aquí? Son catorce, eh No les hago un pijo de daño Ya no tengo maldiciones, tío No tengo maldiciones Uy, uy, uy Es que me quedo sin maldiciones O sea, no tengo un bulldown, tío Me mataron Pero bueno, yo creo Ah, todavía no puedo curar Eh, yo creo Vale, ese ya lo tengo dominado De verdad Con frío El pijo no cuenta Pero la bata queda abracía, amigo Vale, ya está Ya no puedo más oleadas Yo me quiero ir ya Yo me quiero ir ya, tío Golpeo a un troll Golpeo a un troll con su propio Pero ¿por qué un troll aquí? Yo me quiero ir ya Con frío Con frío Con frío Con frío Con frío Vale, me ha dado una hazaña, eh Pero Ahí lo tengo Lo tengo dominado A este Pero es para que se cargue el alba de cadáver Y me lo bajo de luna Realiza un combo de duelo Ataca un guarda con desmayus Nada, estoy al bar, eh Derrota a todos los enemigos Como prefieras Con frío Con frío Con frío Con frío Con frío Le lo ha dejado Willy Foss al troll, vaya 7 minutos En cuanto tenga la mierda esta Está hecho Aquí no te deja cambiar, eh De habilidades Uh, no me dio tiempo, eh Esa, eh Pues mira A Eva que te presta, amigo Lista Con frío ¿Comprendas años de duelo? 9 de 10 Vale Joder Pero Ah, que hay un troll ahí Espérate, espérate Le voy a meter un pen Al troll Ahí va Ahora Ahora Toma Ahí va que te presta, amigo ¿Quién me dio? Si la magia antigua Es casi peor Que la amada que dabra Que los explotas Sabes lo que te digo Ah, le tengo que haber metido imperio al troll otra vez, tío Ya acabé Porque, si, le tengo que haber metido imperio al troll, tío Con fringos No tengo mierdas, ¿no? A ver, receta Esta es la dental Suelta para Poción de concentración Eh Poción máxima Me la voy a dar Me la voy a apurar Un momento, por favor Un momento, por favor Necesitaba una de maná, eh A lo mejor, eh Joder, le metí imperio al que no era otra vez, tío Vamos a tope, eh Se demora un año en recargar, si tarda mucho, tío, en recargar Mira ese Con fringos Cállate, que le he dado que me cago A ver No hagas eso Al troll Un momento, que recono sin pociones Vale El troll va conmigo, eh Ah, la piedra Ah, ya se le acabó el imperio Parece que estés intentando No te saldrás, con patrulla Con fringos A ese no le llego, tío Ah, ese murió No, no, no murió No, no murió Joder, ¿cuántos hay por ahí? Ha quedado una aquí, joder Murió o no A ver que viene Un ferio Un ferio Ahí va Mira, mira el troll, cómo le mete Pero, escúchame Oleadas infinitas aquí, ¿o qué? ¿O qué? A ver, el imperio lo vamos a tener ya en breve Y ahora este Hechísimo Eso no habrán oído en Londres Más caído lista Vale Nos hemos hecho el desafío, eh Pontea que sufro Nah, ya está hecho, eh ¿Cómo las has conseguido antes? No tengo ni idea Nueva misión disponible Abre el registro de misión No tengo ni idea, tío No sé qué más misiones tengo A ver, misiones A ver, vamos a ver La sombra de la finca Encuentro la prófuga Fantasma de nuestro amor Encuentro de Ralph Hawks Llevo las lunas De Demiwish La necesidad de una amiga Encuentra Los gobstos Me faltan dos Habla con Imelda Encuentra la cueva de la prófuga Esa es la de la araña Las llaves de Dédalo Que todavía no encuentro ninguna Encuentra las mariposas Las sombras de la ficana Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto De Ronete con Sebastian Feldelcroft Vamos a ir ahí No nos complicamos la vida Para nada ¿Y talentos? Ojo Puedo dar un punto de talento No sé si darme aquí Artes oscuras Para cuando esto vaya vivo De momento los voy a guardar No tenemos No tenemos prisa No tenemos prisa Vamos con calma Vamos a hacer el teleport A donde nos dice Esta misión principal Vamos a ir por aquí Joder ¿Dónde es esto, tío? Hay que pasar un pueblo Hay que pasar una pila de poblados Que flipas, chaval Joder ¿Has hecho las misiones de Sebastian? No No hay algo que subir Para que se demore menos en recargar Seguramente hay algo, eh Seguramente hay algo Pero Por cierto Me dieron una Una máscara, ¿no? O sea, me dieron Me dieron como A ver, cambié la apariencia Fu, me han dado esta máscara Esto es mortífago total, eh Vamos a ir un poco mortífagos Vamos a ir un poquito mortífagos hoy Me puedo poner este Si queréis Podemos ir así Vaya trazas Vaya trazas, amigo Es muy ridículo No me gusta Así sí, mira Así me mola Así me mola, la verdad Vale, vamos a mirar Qué más aspectos hay por aquí Las bufandas me le dan igual, eh Se las voy a quitar, de hecho La bufanda Y le voy a poner La que me mola a mí, eh La que me mola a mí Que es esta Me han dado alguna más, eh Esta me han dado Esta La capa esa Cuidado también, eh No, pero me voy a poner La de dragón Que es la que me mola a mí, eh La de dragón Es la que me flipa Vaya El que gana Es el sombrero de la pluma Ya, tío El sombrero de la pluma Es mortífago, es El sombrero de la pluma Es mortal Madre mía Eso es una bata De andar por casa Vale, ya está Así vamos, eh Y, ah, por cierto Las varitas Fijaros que ayer Eh No habíamos visto La que me habían dado nueva Que era esta Pero, aun así Me sigue gustando Esta muchísimo Así que Vamos con eso Y la escoba Tiene mejoras Y de hecho Podemos cambiar A esta escoba Si queréis Pero me sigue gustando Esta Así que Nos vamos, eh Y monturas voladoras Todavía avanza la historia principal Para desbloquear Vale Bueno, pues nada Estamos en el poblado este Aquí Y todavía tenemos A mil seiscientos metros, eh Es la historia esta Así que nada Nos vamos Voy recto, eh No me voy a entretener Con nada Voy recto a la misión, tío Y que sea lo que Dios quiera Eh, cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pocos magos y brujas Saben que los laberintos de Escocia Los creó el Eunon Blackwood Los creó el Eunon Blackwood El mago tenebroso Del siglo XV Nació como Eunon Wood En una rama De la familia Wood Que no poseía magia Sus padres Magel Jamás lograron entenderlo Y un esfuerzo Por tratar de encajarse Refugio en el oficio familiar La poda de Setos Al parecer era capaz De controlar los arbustos De endrino con la mente Y de crear diseños precisos Sin ningún tipo de esfuerzo Esto impresionaba Y enfurecía a su familia Que era bastante intolerante El resentimiento Que sentía hacia el joven Cuando este recibió Una invitación a Hogwarts Donde entró en la casa Hufflepuff En la escuela Eunon conocía a Artemisa Black La familia Black Había renegado De ella Tras enterarse Que su madre había tenido Una aventura con un Magel Su padre La relación de la sangre mestiza Artemisa La relación de la sangre mestiza Artemisa Con la pura de la sangre Siempre fue compleja Con la pureza de la sangre Ella se consideraba digna De portar el apellido De soltera De su madre Y culpaba a su padre De su exclusión social No obstante No culpa a Wood Por tener padres Magel Simplemente lo veía Como una víctima inocente Y renuente De la impureza Magel Y ahora Esto va a tener algo más Vale Vamos a ir a la misión esa Nos vamos a olvidar De todo esto Nos vamos a olvidar De todo esto Vamos a ir por aquí Hacia esa misión Que hay muchas cosas Que explorar Esto es un mundo abierto Muy grande No sé quién viviría Pero espérate Que aquí hay magia oculta Esta ¿Nos la hacemos? No, todavía no No, no Vamos a la misión ¿Hola? No se puede entrar Sobre una montura No, pero espérate A ver No se puede aterrizar En este momento Espérate A ver No podemos aterrizar Le creo que tengo que meter Wingardium Leviosa A esta mierda No, igual no Igual no va con Wingardium Leviosa Nos complicamos Pero Vamos a investigarlo Uy, uy, uy Ya me estoy liando aquí Aquí hay muchos muros Extraños Esto porque se me ha abierto Ah, el bueno es aquel Sí, mira Aquí está Chaquetón vermellón real Y es bueno O sea, es mejor Que lo que tengo Así que vamos Para allá A ver Vamos a equiparlo Lo de ir a equipo Es un poco Lentitud, eh Y luego Para encima Cada vez que quieres Cambiar la apariencia Te cambia El chaquetón Tío También otro poco Coñazo Pero bueno Esta Vale Nos vamos Ya tengo Todo Casi legendario No vas a poder Aguantar sin mirar No, no puedo No puedo Es que A ver Todas estas cosas Tío A mi me molan Muchísimo Joder A ver Vamos a ir pillando El juego de Horlum Que esto La farmeada También Ahí hay enemigos Yo no me voy a pegar Con nadie Yo voy a ir A hacer las misiones Que es lo mío Ya tengo todos los hechizos No sé si tengo todos, eh Vale No voy a llegar por aquí ¿Y este tío? Es un furtivo Con una capa Bueno, lo que es la La escoba Ya la voy dominando Me voy pasando un montón de sitios Cuidado, mira Aquí hay un teleport Es el del Croft Norte Vale Por lo menos tenemos un teleport Aquí cerquita Mira, aquí hay ciudad, eh Hay ciudad Pero es campamento enemigo Creo, eh No veas Y la pila de globos Que hay por ahí No se puede entrar Sobre una montura Espérate, a ver Por ahí no Pero aquí sí, ¿no? ¿Qué pasa? Región de Feldelcroft Siempre viajo de noche No sé por qué Le faltan las flechas No, ya lo tengo Ya lo aprendí ¿Es más grande que el de Witcher o Skyrim? ¿Qué va, Gerard? No, no, no es tan... No Ni de coña es tan grande Ni de coña es tan grande Aquí hay polvos flu, eh Los voy a pillar ya Porque así me ahorro el viaje Y me bajo Vale, hostia Aquí es que hay un poblado entero También que investiga Es que hay mucho, tío O sea Puedes avanzar en la historia Si quieres Hostia, la cenita Ha llegado La mejor, una cerveza Gracias, amor Vale Gracias Vale, pues mira Ceno mientras vamos viendo esto Vamos a ir hablando ¿Qué más? ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más Felcroft ya no es lo que era Nadie se ha sentido a salvo aquí Desde que los seguidores de Runrock Se interesaron por ese edificio El castillo de Rookwood Mi tío Solomon fue a Auror Y se niega a investigarlo Incluso después de que uno de ellos Maldijera a Anne Puede que con una varita, además Oí a un duende referirse a los magos Como portavaritas ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente Por eso estoy buscando respuestas Si voy a curarla Necesito saber qué fue lo que pasó Anne siempre fue la más traviesa de los tres Lo que ya es decir Conociéndonos a Ominis y a mí Espero que una visita sorpresa mía Y de mi nueva amistad de Hogwarts La anime un poco Igual me devuelve a la Anne Pero la hermana Chris te queremos muchísimo La queremos mucho la mejor Por aquí El flipendo ya lo aprendí El de las flechas Mira Ya lo tengo Me faltan Las maldiciones Que aquí no las has desbloqueado No sé Si desbloquean luego o qué Feltcroft estaba antes más animado Con los partidarios de Runrock Merodeando por aquí La gente permanece oculta Vale Aquí es Mi hermana debería estar dentro Vamos a la casa de estos vulanos A ver La hermana está jodida Y la asusta La verdad es que es un encanto A que ni flipáis La mejor del mundo Nos faltan cosas por probar No hay cura ¿Por qué no lo aceptas? Nunca Nunca lo aceptaré Mira lo que has hecho Lo siento Vete Deja como espasmos ¿No? Siento que hayas visto eso Si no te importa Necesito estar a solas un poco Pobre Sebastián No era la visita que esperaba Pobre ¡Rebelio! El pozo de Feltcroft Se secó hace unos 400 años A causa de una gran sequía Por desgracia muchos perdieron la vida Entre ellos un niño Cuyo padre se negó a hablar En los años posteriores Cuenta la leyenda Que los que sobrevivieron Lo hicieron gracias A unos benevolentes magos y brujas Que usaron una magia nunca vista Para devolver agua a la región Vale Habla con Annie Solomon O sea, tengo que entrar Ese chico me pone de los nervios A ver ¿Qué pasa? Disculpe señor Salou Ah sí Sebastián es tu amigo Te pido perdón por mi sobrino No sabe cuándo parar Cree que puede ayudar a Anne Pero No hay forma de curarla Seguro que hay algo Puede ser que aún no haya descubierto el remedio Hablas como Sebastián También crees que sabes más Que los sanadores de San Mungo Quizá los sanadores No lo sepan todo señor Sebastián está concentrado En encontrar una manera De ayudar a su hermana Si hay un remedio Él lo encontrará Tu fe en Sebastián No servirá de nada Anne sufre una maldición De magia oscura Y no es como si los duendes Fuieran a darnos explicaciones Darle esperanza Seguro su eslogan Es buena roca esa Solo podemos intentar Que Anne esté cómoda Y no llamar la atención De los seguidores de Runrock Eh Lady Maria Un día que se asome Y hable un poco Chris No sé Yo ya he dicho muchas veces Que si quiere hacer directo conmigo Dice que no Vale Darle esperanza es cruel ¿Qué decimos? Lo entiendo Entiendo lo que dice señor Bien Yo sé que es lo mejor Para Anne Y para Sebastián Son iguales que mi testarudo hermano Sebastián el que más Si de verdad quieres ayudar Tendrás que asegurarte De que Sebastián Hace lo que debe Y no lo que quiere No sabe el daño Que puede causar Si no se detiene No sé yo eh Espero que recuerdes Lo que he dicho Buen día Vamos a hablar con ella Siento lo de antes Rebelo Los brotes de dolor No son fáciles De sobrellevar Querida Anne Hogwarts no es lo mismo sin ti Bueno Sharp sigue siendo igual Lo horrible que siempre Pero ya sabes a qué me refiero Espero que te encuentres mejor Sebastián Sebastián la quiere eh Sebastián la quiere mucho No pretendía interrumpir No lo has hecho De verdad Y estoy bien El dolor de la maldición Se produce por brotes Y de repente No es culpa de nadie Es lo que dice Roca Son gases fijos Acabas de entrar en quinto año ¿No? Sebastián me habló de ti Sí Sebastián y yo Nos conocimos durante un duelo Bastante animado en defensa Contra las artes oscuras Ah La querida profesora Hecat Es una bruja poderosa Y sabe mantener a raya A los alumnos Como mi hermano Y como yo He hecho de menos Hogwarts Pero tampoco me importaría Estar en Felcroft Si no fuera tan deprimente Entre los duendes del castillo Y mi tío peleándose Con Sebastián Cada vez que está en casa Esto ya no es el refugio acogedor Que solía ser Sebastián dijo Que tu tío fue auror Pero que se opuso A ir tras los seguidores De Ranrock La verdad es que No esperaba Que se enfadara Tanto como lo hizo El tío Solomon Está frustrado Por lo que me pasó a mí Y porque Sebastián Cree que puede arreglarlo Tienen buena intención Lo sé Pero mi tío Tiene razón Esta maldición No se puede deshacer Lo presiento ¿Pero qué maldición tiene? Lo han dicho Quizá tú puedas ayudarlo A entenderlo Puedo intentar Haré todo lo que pueda Te prometo Que hablaré con él Del tema Gracias Me temo que su búsqueda De la cura Es inútil Empiezo a estar cansada Debería descansar Gracias por pasarte Por aquí Te deseo lo mejor Debería ver Cómo le va A Sebastián Sebastián Este 15 pociones Es mío No tuyo No toques mis cosas A tomar por culo O sea Está intentando Encontrarle la cura Y dice No toques mis cosas Una hija de puta Hombre Se merece el dolor Que está pasando Claro ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana ¿Cómo estás Sebastián? Has visto de primera mano Con lo que tengo que lidiar Te pido disculpas Por mi tío Se pasó eh Se pasó Porque él quiere Él quiere Ayudar Reconozco que no esperaba Que se enfadara así Siempre está enfadado Desde que murieron Mis padres Empeoró cuando hirieron A Anne De algún modo Parece culparme de ello No deja de decirme Que soy igual Que mi padre Como si fuera un insulto Soy yo quien intenta Ayudarla Él ha desistido Simplemente Tanto Anne Como tu tío Parecen convencidos De que no se puede Hacer nada más por ella Me niego a creer eso El dolor de Anne No es solo físico La ha cambiado Por completo Echo de menos A mi hermana Y voy a recuperarla Ven conmigo Tengo que enseñarte Donde pasó Venga Los seguidores De Run Rock Son capaces De más de lo que cree La gente No deberíamos Infravalorarlos A ver que pasó eh Todos estos restos Proceden de lo que sea Que pase En esa casa abandonada Están Excavando En busca de algo Hay maniquís ahí eh No me voy a alejar No me voy a alejar Empiezo que si miro una cosa Que si otra Ahí arriba En esa meseta Es donde maldijeron a Anne Por aquí Y la maldijeron que Ha comido muy rápido Hasta cuando tenemos Que rebuscar en estos restos Run Rock sabe lo que hace Es un honor formar parte de ello Para mi el único mago bueno Es el mago muerto A ver si ya me lo hizo Leviosa Defunso Acción Descendo Acción Espérate No Toma el polvo Más ¿Dónde más? Ahí hay más Con fringo Listo Has cometido Tu último error Vaya pesados Venga Si te has quedado Julifosa Ahí Te arrepentirás De venir aquí Acción Descendo Una pelicida Y no hay más No hay más De pulso Le quería meter a este Y le di a la lista Arropante Le dio ¡Válgame! Acción Descendo Hay que tomar una poción Joder y dale Y dale A ver, vamos a ver, que tengo aquí Esto es una mierda, todo Este para acá, venga, por ejemplo A ver, no tengo inferno A ver, en esta de abajo, esta es la buena Esta es la buena Vale, vamos a movernos Tengo que sacar Estas Como los jibes Increíble Protego Protego, no Ahí Descendo No me defendrás Y no soy Quieto Listo A ver, eso se han tropeado Vale, no hay nada por aquí Salvo esto Dos potas ahí de esas, eh Vale ¿Qué pasa, Sebastián? Esos seguidores han tenido Otaciturno Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo durante la noche Cuando miramos afuera Vimos unas llamas procedentes de esta finca Han hecho a correr aquí el fuego Antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla Le preocupaba que hubiera heridos Se topó con una horda de duendes Que intentaba extinguir las llamas Desesperadamente De repente Surgió una voz gélida De algún punto del humo A un niño se le ve Pero no se le oye Y se produjo una explosión cegadora Ni siquiera tuvo la opción De salir corriendo Estaban intentando ocultar algo Son capaces de matar Sin pensárselo dos veces Es como si los seguidores Hubieran atacado a Anne Sin razón alguna No me extrañaría Seguro que estaban intentando Esconder algo Sí, claro Quizás sea agarrarse A un Billy Wig ardiendo Pero algo me dice Que puede que aquí haya algo Que me lleve a quien quiera Que maldijo a Anne Podría ser la única manera De descubrir Qué clase de magia le hizo daño Así podría dar con una cura Va a ser magia oscura Evidentemente Lo que decía Lady Maria Los seguidores están en todas partes Pero parece que pasan Mucho tiempo aquí Y es probable Que oculten algo Y en el castillo de Rookwood ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Ah, claro Dale, duro Revenido ¿Qué es esto? He oído que por todas partes Se ven excavaciones Como estas de los duendes Es un misterio Que el ministerio No haga nada Los seguidores De Rook Siempre van armados Y están listos Para luchar O sea, tienen movidas ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿Quién vivía aquí? ¿Cómo? Lleva abandonada Desde que vivo aquí Se dice que ahí vivía Un profesor de Hogwarts Hace siglos Pero no he oído nada más Quizá valga la pena Echar un vistazo A la calle ¡Rebelio! Vale Hay muchas cosas por aquí De mano aquí Un cofre 33 de oro Vaya caca Tío, 33 de oro ¿A dónde voy con 33 de oro? Tío Si me cuestan las plantas 600 Cada plata son 600 ¿Me das 33 y 47 de oro? Vaya Tomar por culo por ahí Ramón Vale, vamos a mirar El pozo este Este pozo me resulta familiar ¿Sí? ¿Por qué? ¡Rebelio! No sé, pero había oro ahí ¿Familio por oro? He visto esto antes Esta casa El pozo El paisaje ¿Dónde? ¿Cuándo? Dame un momento Ahora mismo te explico Yo no me acuerdo De la Ramón, ¿eh? Él dice que lo vio Y hoy no lo vi Sebastián Por aquí ¿Crees que el fuego Lo dañó la noche Que maldijeron a Anne? Puede ser Pero a mí esto Me parece interesante Es Slytherin No lo sé ¡Rebelio! A ver, a ver Cuéntanos, cuéntanos Sebastián Esta casa perteneció A una profesora de Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero En la sección Ya sabemos quién es Con un recuerdo En el que aparecía esta casa Ya sabemos La niña que ya la sequía Los guardianes Ya me habían enseñado Otros recuerdos La niña acabó siendo Profesora en Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes Y se volvió mala, ¿eh? Fijo, ¿eh? Como los de Quidditch ¿Y has encontrado Un pensadero en la biblioteca? Me he perdido Sé que hay mucha información Que asimilar Ni siquiera sé bien Si yo lo comprendo del todo Y no No es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes Porque protegen Un tipo de conocimiento Está relacionado Con la cámara de Gringotts A ver si lo he entendido bien Runrock y Rookwood Te están buscando Por algo que has encontrado En Gringotts A donde llegaste Por medio de un traslador Sí Básicamente es eso Antigua que crees Que ranrock Intenta controlar Y ahora has estado viendo Recuerdos dejados Por unos guardianes Me está hablando Condescendiente ¿Eh? Hace siglos Esta casa era propiedad De una profesora de Hogwarts Que pertenecía A esos guardianes Que no son de Quidditch Si no te conociera Creería que estás de broma Si lo piensas Pero está hablando Condescendiente conmigo El caso es que Tanto tú como yo Tenemos buenas razones Para registrar esta casa Tú buscas respuestas Sobre lo que le pasó a Anne Y yo sobre los guardianes Vale Rebelio Mira esto Alguien ha apilado aquí esto Por algún lado Solo hay un modo De averiguarlo Rompiéndolo y pasando Una escalera Rebelio Vamos a ver Que en la casa Esto coge la escoba Y lo hubieras visto Desde arriba Vaya Hubieras pasado por aquí Y dices Coño mira Hay una escalera ahí Ramón Vamos Lumos aquí o qué Uy 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 Si no hay techo Si no hay techo A ver una carta He venido aquí a aprender Pero necesito ayudar Mi lucha interna Me apabulla Es como si la magia Quisiera curar a la gente Y yo fuera quien se lo impidiese Debería perder la esperanza Me arrepentiré algún día De no haber hecho nada más No puedo mirarles a los ojos Sabiendo que podría reducir El peso de su tormento Hoy he visto a ese hombre Marchándose el campamento Aquel que me recordaba Tanto a mi padre No creo que pase nada Por ayudarlo Podría seguir profundizando En mi investigación Pero ayudarlo Sería una consecuencia fortuita De hacer algo bueno Con mi habilidad Parece que las entradas Del diario Son sobre los viajes De Isidora Isidora Morganache Esta es la segunda semana Que paso en el campamento Cada día llegan más Tanto los médicos Muggles Como algunos sanadores Hacen todo lo que pueden Por ellos La aflicción es evidente Los supervivientes de la plaga Sufrían eternamente Por los seres queridos Que han perdido La fiebre baja Y la piel cicatriza Pero ese dolor asolador Siempre prevalece He visto a un hombre Que se Joder esto Como se parece A lo que ha pasado Con el Iba a decir Con el Quidditch Con el COVID He visto a un hombre Que se parecía A mi padre Había perdido a su hijo No he podido soportarlo Deseaba poder reconfortarlo De alguna forma Empiezo a pensar Que los demás se equivocan Tengo el poder De ayudar a esta gente No ayudarlos Parece tan arbitrario Como evitarles el sufrimiento Una entrada Del diario de Isidora Debería guardar esto Vale Más Rebelio Voy a reventar esto Acción Descendo Claro No te lo vas a creer Puedo ver la bóveda Como un sueño despierto Porque Rebelio También me pasa Vale Habla con Sebastian Sé que suena raro Pero Si te soy sincero Ya nada que me digas Me suena raro Me alegro Puedo ver la bóveda A través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Vamos para detrás Ramón Creo que tiene que ver Con mi habilidad Para ver rastros De magia antigua Pero Creo que tiene que ver Con mi habilidad Para liarme calutos Calutos gordos ¿Cómo usarla? Es cierto Claro Y todavía no sé bien Qué significa todo esto Voy a poner más luz Porque Lo que sí sé es que Esta habilidad Me permite viajar Por esas ventanas Que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda Directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Me molesta la luz Me molesta la luz Me molesta la luz chavales Que no se lo digamos A nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Entendido Muy bien Vale ¿Quién es Ominis? Ah el colega Ominis es el ciego Estoy por contener el aliento Vamos para detrás Ramón Mira vas a flipar Con mis poderes Locos De mago Ah no le hace demo No le ha hecho una demo De esas de Mágico Momentum No No le ha hecho nada eso Si si se lo va a hacer No ya pasaron ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián Mira Uy 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 Ah pensé que iba a ser más épico Pensé que iba a salir ahí Un bicho que flipas Pero no Toma Oh hay un mapa ahí A coleccionar trozos de mapa Verás No no mira mira No que falta Echemos un vistazo Ah no pero espera Si esto es la zona de Esto es la bóveda O sea claro La bóveda es donde Las artes oscuras Y nos ha traído aquí Desde allí Diagrama rúnico Vale ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares Utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años Un guardián vivió en esa casa Y Ranrock y sus seguidores Estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes Tienen alguna clase De esa magia antigua ¿Crees que Ann Está maldita con magia antigua? No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro de ella Cerca de Igual no eh Bien Pero eso no significa Que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas Que no sabemos Cierto Quizás este tríptico Nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir Qué significa todo esto Pero ahora debo ver a Ominis Le va a chivar todo Le va a chivar El bocachancla ¿Por qué Salazar Slytherin Tenía un escriptor Y un secreto Aquí en Hogwarts? Pues no Creo que vale la pena Investigarlo ¿Alguna idea De dónde puede estar Dentro del castillo? Ni idea Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüé Si tú me lo cuentas A mí lo de Ominis A Ominis le vas a contar Lo mío Estoy hecho un lío A Ominis le va a contar Lo mío Le va a dar Le va a dar a la lengua Adiós Estaré en contacto Me dejas aquí así Con un tríptico A mí no me dejes Con un tríptico Las sombras de la finca Madre Nivel 22 A punto de subir Venga más misiones Tenemos misiones aquí Guapas que hacer Vale Ah no mira Secundarias todas Vale Podemos hacer por ejemplo Fantasmas de vuestro amor No Vamos a hacer una cosa Que quería hacer ayer Vale Vamos a hacer una cosa Que quería hacer Nueva Ah nueva misión Reúnete conmigo En las ruinas de Falvarton Al anochecer No se lo digas a nadie Natasio 9 Ah vale Que me vaya con ella Ah ya me dieron misiones O sea es que no para Esto es no parar Guardia alta Reúnete Requiere nivel 17 Y un guardia leviosa Reúnete con Nati Cerca del castillo de Falvarton Así está Clase de astronomía Vamos a ir a clase de astronomía Chavales Vamos a ir a clase de astronomía Primero astronomía Y luego lo demás Pues yo decía De hacer la ruta Por el camino de Hogwarts Si yo también A mi se me va También Me gusta mucho darle a la lengua Es verdad Ahora salimos aquí Al cacharro este Vale De la bóveda Me gustan muchísimo Las animaciones O sea el juego Este juego Es una locura Tío Este juego Este juego Es una locura Rebelio Rebelio Siguen sonando Movidas Pero claro Aquí si que no sabes Si es arriba Abajo Confrigo Ni confrigo Ni pollas Lo de usar magia En los pasillos Eso debió de llegar La prohibición Luego Rebelio Suena lejos Como para allá Y ahí hay un Aquí hay un cacharro De estos Los rebeliamos Vale Ese es el que es Vale Tiene que estar cerca Como dos columnas gordas Son de ese estilo Las columnas Son como dos columnas gordas Yo creo que es por aquí Yo creo que es aquí abajo De hecho Si es aquí abajo Creo O sea Fijaros como es esto No Es una ventana pequeña Es que es una ventanita pequeña Dos escaleras Y luego un arco rarísimo Que no Que no acabo yo de pillar Es un arco así como Con dibujillos Pero claro Es que me lío Porque tengo que ir a clase de astronomía Y estoy perdiendo el tiempo aquí Que lo flipas Pero es que Pero es que como no voy a perder El tiempo en este juego Tío Si es una locura Mira eh El arco tiene pinta De ser este Es como este rollo Pero donde están las columnas ¿Sabes? Hay un dragón aquí Revenio Por encima sonan páginas Por todos los lados Y yo no me puedo aguantar De no cogerlas Vale Ventana de bestia serpentina Aunque a los Slytherins Les gusta pensar Que esta ventana Es de alguna manera Un tributo al fundador De su casa En realidad es una bestia serpentina Enrollada alrededor de un árbol Que se extiende Desde la boca Del legendario hombre verde Vale vamos a ver el dibujo Si mira Es una serpiente gigante Vale No son de sexto De las columnas Hay que ser por aquí abajo O sea Mira aquí hay dos columnas Nah pero que va Me cago con Dios Uno con una tarea aquí ¿Cómo podrías ayudarme con Eh Duncan Hawkhouse A ver Duncan ¿Qué te pasa? La ventana es un microtronita Un placer conocerte Las hojas He tenido buena suerte Muchas gracias Me gusta oír eso Si que he vivido alguna aventura Creo que me merezco la reputación Voy a suponer que tu reputación es merecida Lo que te conviene Me ha gustado eso Esa persona que necesito Estábamos aprendiendo a repeler Bogarts Con la profesora Hecat Y bueno El mío Por desgracia adoptó la forma de Un Puffskin Vale Eh ¿Qué le tiro Que tiende aterradores? O le digo que pueden dar miedo Las hojas Si si Eso las hojas Pero sus lenguas Pueden ser perturbadoras Exacto Ojalá más alumnos Pensaran como tú Por razonable que me parezca A Harry Potter Hacendado Tiene miedo a los Puffkins ¿Eh? Eh Eso tiene gracia Bueno Vamos a Vamos a nos reírnos Desde el pringado este Porque oye Porque oye Todos podemos tener miedos Bueno Bueno Vale Vale Supuestamente Supuestamente ahora está infestado Y ya nadie se atreve a entrar Yo sí Esperaba que pudieras ir allí Y traerme pruebas Que demuestren que Bueno Que me he atrevido a entrar Yo me sí Voy 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 ¿Qué debo esperar? ¿Qué clase de plantas Cabe esperar Encontrar en el pasillo Secreto de Herbología? No tengo ni idea Pero ¿Has visto las plantas Que cultiva la profesora Garlic? Pues no tiene nada que ver Si la profesora anterior Era como ella Imagino que no serán Precisamente inofensivas Vale Veré lo que puedo hacer Muy bien Si paso por ahí Tal vez eche un vistazo Genial Te lo agradecería mucho Ven a verme Si consigues la prueba Estaré en deuda Por siempre contigo Muy bien Harry A ver Vamos a ver Eh ¿Qué comes? Granja es multiboard De todos los sabores ¿Eh? Pasillo secreto de Herbología Suena interesante Quiero Quiero de eso Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Eh Tranquilo Pasillo secreto de Herbología Pero Ahora no quiero ir ahí ¿Yo qué iba a hacer? Tengo que buscar Los dos cobstones Que faltan ¿Ves? Por aquí hay Por aquí hay ghoststones Fijo Aquí dentro no puedo usar La escoba ¿No? Sí que puedo Sí que puedo ¿Y dónde está el ghoststone? Me falta otro ¿Eh? ¿Dónde está? No puedo aterrizar ahí ¿Puedo aterrizar aquí? Aquí no se puede aterrizar O sea Lo tengo que coger desde abajo Vale Y me falta un ghoststone Entonces A ver Accio Accio Solo falta un ghoststone Me falta uno Mi rey ¿Y dónde puede estar? ¿Eh? Aquí no Para otro lado Sí Aquí no Esto todo lo mire Vale Son phantom ghoststone ¿Dónde puede estar? Vete a saber En los sitios altos Hola ¿Y esta? Hola de nuevo Adelaide ¿Sabes algo de tu tío? Aún nada Por desgracia Ah es de la que me pidió Que vaya a rescatar al tío ¿Eh? Qué guapa túnica ¿Dónde la pillaste? Hola y buen fin Buenas Mr. Hayes Eh A ver La túnica Ni puta idea ¿De dónde salió? Creo que es por matar Magos tenebrosos ¿Eh? Me la dieron Sí, sí Es por matar magos tenebrosos Oye ¿Puedo atrapar un gato de estos? No Igual No, no No son bestias Vale Me falta un ghoststone Pero claro Es que esto es ya fumada Vamos a ir a clase de herbología Vamos a ir a clase de herbología Eh O sea de herbología No de De la mierda esta A ver equipo ¿Qué pasa? Tengo un montón de interrogaciones siempre tío Este Hostia Cuidado con el casco Que el casco este es bueno Tratina de 54 Ese casco es bueno Joder ¿Y esto? Este no tiene pinta Ah, 47 Sí, ese me sube a 47 Venga, vale Pues estamos Eh Más Misiones Vamos a ir A la clase de astronomía Las sombras del linaje Habla con Sebastián Han visto a Sebastián Y me venís discutiendo El gran comedor Debería averiguar lo que pasa Ah, un rumor ¿Eh? Clase de astronomía Voy a ir a clase de astronomía De momento De momento Voy a ir a clase de astronomía A ver Si entro por aquí Desbloqueada Eh, eh, eh Cerradura Alojomora, eh Vale Nos lo llevamos fresco Joder Ya se pueden abrir las cerraduras Así, macho De fácil En la vida real Una de mis mayores obsesiones Es dejarme Eh La O sea, dejarme no Dejarme las llaves de casa Dentro, tío Ya Que ya me ha pasado alguna vez Otra página Vale ¿Y aquí qué hacemos? ¿Qué es todo? O sea Ya Un cofre De 54 de oro Y ya está Es todo lo que tienes para mí Aquí Por abrir un Alojomora Bueno, está bien Vaya Es una sala secreta Allí detrás Hay un cuadro de esos De libélulas, eh Vale Aquí por los flu Es un placer verte, joven Ahora Vale Para mí también lo es Vale Ahí Acabo de escuchar una hoja Aquí detrás ¿En clase de qué estamos? Rebelio ¿Dónde suena? ¿Dónde suena? O sea, como para allá, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Nivel 2? No, nivel 1 Alojomora Alojomora Yo no ganaba para llaves ¿Qué perdías? ¿Muchas llaves de casa o qué? Un colega mío A John Nine Que es mi colega Es apellida Nine Es Jonathan Nine Nine Carreño El primer apellido es brutal Y todos lo llamamos Nine Y Espérate que me falta Esta Y al pavo Siempre se le caían las llaves Tío En las alcantarillas Allá anda bien Alcantarilla Le caían las llaves En ella, tío Del coche De casa Aquí está Listo Le ha costado, ¿eh? Sigue sonando por ahí Bueno, a ver Cobre No sé qué sala es esta ¿De qué es esta sala? Lo descubrimos ahora, ¿eh? Estimada profesora Weasley Gracias por su lechuza Me llena de alegría saber Que este último plantel De estudiantes de séptimo año Incluye a unos cuantos Que pueden estar interesados En ser aptos Para obtener un puesto de trabajo En el ministerio Por supuesto Habrá que esperar A saber las notas De los Timo Para confirmarlo Pero creemos que su opinión Es igual de valiosa Para nuestro proceso de selección Su perspectiva Es excepcional Dada su experiencia con nosotros Y le agradecería mucho Que nos la proporcionase Quedo a la espera De recibir más novedades A medida que el curso avance Recibo un cordial saludo Faris Spavin Ministro de Magia Londres O sea que esto es la habitación De la Weasley, ¿eh? Nos acabamos de meter Igual nos metemos un buen lío Por estar aquí, ¿eh? No, de hecho Es que está aquí La profesora sentada Y me he metido Me he colado En su En su puta cara Me he colado Eso no me gusta Por ejemplo O sea, me gustaría Que ahí fuera más realista Por ejemplo Que no estuviera Eh Oye, ¿por dónde salgo De aquí, tío? Sí A ver ¿Esto es un alojo mora De level 1? Sí, señor Vámonos Me has dejado Dentro de casa La mítica Mientras Y si no te las dejas puestas Por dentro Por dentro la llave Que eso me pasó a mí Y teníamos otra copia La llave Y no podíamos abrir igual Tuve que entrar Por la ventana De un primero O sea, tuve que escalar Era un bajo Un primero Escalar por la ventana Y colarme Por una ventana Tuve que quitarle Abrir el marquillo De la ventana Quitar un cristal Abrir la ventana Y entrar Eso A 3 o 4 metros No, más Que 3 o 4 metros A 8 o 9 metros de altura Porque era un primero Sí, más o menos Por ahí 9 metros de altura Así Que ya es una buena hostia ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? A ver Acio No, acio aquí Algo me dieron Algo me dieron Pero es que esto Todo esto Esto es como egipcio Hostia, esto es como egipcio Terror a nivel 2 Rebelo ¿Qué es esto? Mira donde hay una Sí, pero ¿y cuál es su cuadro? Bueno, alguno que esté cerca ¿No? Alguno que esté cerca Algo mora Hay una libélula ahí Por la puta cara Vale ¿Por qué estoy aquí? No lo sé todavía ¡Rebelio! Profesor Vince Cuando otro día comentó Que los alumnos Según usted Parecían apáticos Me dejó anonadado Creo que puedo afirmar Con seguridad Que en mis clases No he visto ninguna muestra de apatía Incluso me tomé la molestia De hablar con algunos alumnos Para llegar hasta el origen De esta anomalía Al hacerlo pronto Me enteré De que les ha estado Sermoneando Sobre los datos Menos conocidos De los conflictos históricos Quizá debería pensar En saltarse los detalles Menos relevantes Un alumno casi llora Al describir una pregunta De examen Que le puso Sobre Greenwald Wealth Y la cantidad de botones Que incluía el atuendo De un mago Durante la rebelión De 1752 Al parecer Lleva un botón Más de los estipulados ¿Es posible? En fin La decisión es suya Pero sepa que los alumnos Suele costarles apreciar Esos matices Pero solo es mi opinión Espero que no le importe Que diga esto Atentamente Profesor no sé qué Vale Este es el de historia Tiene pinta De ser un Varas ¡Rebelio! Como me jode Que suene el clean Ahí de De tal Y no encontrarlo Esto es una aquí Al lado Esto es una aquí Mira la esfinge Están todas esfinge La esfinge Una criatura Con cabeza humana Y cuerpo de león Lleva siglos siendo La guardia favorita De los magos Y las brujas Para sus objetos de valor Y sus pasadizos secretos Debido a su inteligencia Afinidad por el mismas Y acertijos Vale Ahora Con este Lumos Lumos A ver ¿Dónde me la llevo? Porque ¿Dónde puede estar esto? Claro ¿A dónde me la llevo? Si aquí no hay cuadros De estos Había visto una De una esfinge Me acuerdo De haberla visto Igual está por aquí Fantasma Puede estar por aquí Puede que esté por aquí Ahí Mirad Va a ser esta Creo Efectivamente Increíble Lo he encontrado De petaca O sea Me acordaba De haber visto La esfinge Pero ya Vale Cofre No Espérate Esto es un Esto es para subirse ahí Yo creo Esto es para subirse ahí Rebelo Voy por aquí Vale Aquí le voy a meter Un Leviosa Leviosa Sube aquí arriba A ver qué pasa No 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 ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué está esta caja aquí? De la nada ¿Para rayarme a mí? Posiblemente Bueno y nada Vamos a ir a la clase Es que es de noche ya O sea Estoy por aquí Rondando Y es mega de noche ¿Qué es esto? El aula de música Es Pero mira Aquí está lo que sonaba Aquí se sitúan las viscosas y sinfónicas voces Que componen el coro del sapo de Hogwarts Estos anfibios mágicos Pueden cantar armonías a seis voces Y afinan mejor que la mayoría de humanos A ver ¿Y cantan? A ver ¿Vais a cantar? No cantan Bueno no cantan Pero mierda Un cofre de estos de De esconderse tío LUMOS 500 pavos 500 bolívares Vale A ver Aquí arriba A ver Hostia Este cofre Alojomora nivel 1 Alojomora Yo tengo mucho Yo ni de coña Tengo vértigo Y Lady Maria Yo tengo vértigo Y yo tampoco me hace ganas Hacer las alturas Pero Pero ¿Era eso? Palmar 600 O sea 300 pavos de cerrajero Que los cerrajeros De urgencia Te sangran Y no está la cosa Para tirar la pasta Vaya Vale Una mierda de capa Me han dado A ver Rebellio Una por aquí arriba ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia Hay muchos secretos aquí Vale Hay que poner Hay que subir esto Con Wingardium Leviosa Poner la campana Ahí arriba No Va a ser Wingardium Leviosa Espérate Espérate No Difindo Difindo no Joder Vulgardium Leviosa Uy 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 Ah pero vuelve Para el mismo lado Espérate A ver A ver A ver A ver Cómo subo esta mierda Yo No porque cada vez Cada vez la estoy dejando Más lejos Es difícil No te creas Subo las escaleras Va a canteo Queda una Ah queda una Rebellio Queda otra ¿Dónde estará Esa Estará para arriba No digo yo Pero no me la van Mirala ¿Dónde está? Ah sí Pero espérate Esto la bajo La pongo desde aquí Vaya Llego No No la pillo Ya está colocada ¿Y bien? ¿Ha pasado algo? Voy a subir aquí arriba Al todo A ver si pasó algo O no Eso está cerrado ¿Ha pasado algo? No veo que haya pasado nada Un cofre ahí arriba A ver 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 No Algo ha pasado Eso por la noche No es muy recomendable No ya Me lo da cantada Pero aquí ha pasado algo Y no sé lo que Sonar suena Igual tengo que hacerlos sonar De alguna manera Acción No entiendo Debería haberse abierto Esta puerta A lo mejor Creo Pero no lo tengo claro ¿Ves que suena Como que está cerrada Por fuera O algo de eso? No sé ¿Qué cojones hago aquí En el campanario Perdiendo el tiempo? ¿Qué hago aquí? Perdiendo el tiempo Las misiones Pueden seguirse En el registro De misión Vale ¿Puedo ir esta? Que no sé Si ha pasado algo A ver Vamos a mirar las misiones Vamos a mirar Valor venenoso No A ver Fantasma de nuestro amor Aquí no me ha dado Nada nuevo No sé Me raya eso Del campanario Pero bueno No voy a perder el tiempo Buscando Buildes que no tengo Por qué hacer De momento ¿Sabes? ¿Qué cojones hago En el aula de música? Iba a hermología yo ¡Rebelio! ¡Hijo de puta! ¿Por qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Y esto tío? ¿Dónde estoy tío? Es que hay muchas llaves Hay muchas cosas Puede ser que mientras sueñen Suenen Se abra la puerta No Porque Es que claro Pues si te sueñen Ojo del campanario Un cofre legendario Ya, ya Pero Pero hay que saber abrirlo No me digas cómo abrirlo Ya buscaré yo cómo A ver si está Me falta este Aquí Vale Venga Let's go ¿Qué hora es? Más 11 Vale ¿Dónde cojones estoy? ¡Rebelio! ¡Incendio! Vale Es que está lleno de secretos Todo tío Todo está lleno de secretos Tío ¡Rebelio! Entonces estás por aquí Entretenidísimo A ver ¡Rebelio esto! Vale Vamos a ver si lo veo ya Dos Y Y Lombriz Que son tres No, dos Son cuatro Seis Cero, uno, dos Cero, uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis Es lagartija El primero es lagartija Ahí está Y el segundo Es Tres Y Uno, cuatro Cinco, seis, siete Tres, cero, uno, dos Murciélago sepia ¿No? Espérate ¿Lo he contado mal? Tres, uno Cuatro Cinco, seis, siete Son tres Cero, uno, dos Tres, ah, no, perdón Es hidra Ahí Ah, lo he cambiado eso sin querer Ah, en vez de darle a eso Le he dado Madre mía Madre mía Ahora Abrir Sin casa Una de un tamaño No lo veo Mique, ¿cómo? Sin casa Una de un tamaño No lo veo bien O sea Las campanas Quieres decir Que Que Habrá Fallo el corrector Sí Que habrá que Dragón de peluche Me acabo de sacar Y mira cómo mola eso De la peste Que Lo que digo Que Yo pensé que había que ordenarlas A lo mejor, ¿no? Gafas protectoras Naranjas De ojo de tritón Vale Es la hora, ¿eh? Es la hora, chavales Vamos a poner Unas gafas de tritón De ojos de tritón Que esto siempre Siempre gusta, ¿eh? Vamos a poner gafas De ojo de tritón Madre Estas son guapísimas Cojones Ahora sí, ¿eh? Ahora somos los putos Amos de Hogwarts Si eran cada una De un tamaño Sí, sí Iban de más pequeña A más grande De izquierda a derecha Las de abajo Y de más pequeña A más grande De derecha a izquierda Las de arriba Me fijé Pero intenté Cogerlas Con Wingardium Leviosa Sacarlas de ahí Y no se movían O sea que entiendo Que una vez colocadas Ya no hay nada que hacer Entiendo, ¿eh? Pero claro Vete tú a saber Vale Por aquí suena Tío, suena para acá, ¿eh? Vamos a ver Qué es lo que suena Ahí, tío Suena aquí dentro Suena aquí dentro Suena Aquí Encantado de verte Te veía a ver en un tiktok Y ahora te sigo por aquí Bienvenido Miquel Bueno, no sé cómo pronunciarlo Miquel Abú Miquel ¿Cómo quieres? Miquel Abú Tú me dirás, ¿eh? Y bienvenido a esa humilde familia Aquí Vamos a estar echando el rato A videojuegos Casi todos los días Si juego dos horitas al día Pues dos horitas Tres, las que pueda Como trabajo a turnos, tío Entre el canal de tiktok El de instagram Trabajar a turnos La vida de pareja Que claro Que mi novia va a decir Oye Que existo también, ¿no? Mira, aquí nos suena Aquí nos suena Y hemos vuelto Mira, hay una pila De cofres Que flipas Y además hay un demi-guis ahí, ¿no? Eso es un demi-guis, ¿no? Pero claro Esto no se abrió, tío Ah, espérate Que ahora me deja abrirlo Antes no me dejaba Estaba bugueado, ¿eh? Estaba bugueado esto, ¿eh? Ahí está Objeto de cabeza identificado Legendarísimo Y ya está Tampoco te llamaba Estaba bugueado Colección actualizada Estanterías con vedas y calavera Nah, nah, ya está Habíamos entrado Sí, pero espérate un momento Aquí no podemos entrar con escoba No, no se podía Que ya te digo Que estaba bugueado, ¿eh? No me salía lo de abrir Mikkel sin más Buen name Siempre digo Buen name a todo el mundo Pero es que la verdad Me gustan mucho los nombres De todo el mundo, tío Me gusta hasta el mío Qué raro que a una persona Le guste su propio nombre Eh, a ver Pues ya estaba abierto O sea, hemos sacado Un objeto de cabeza No identificado Que no sabíamos Dónde era Vamos a ver si Si pillo esa hojita Que suena Para dejar esta zona Del aula de música liquidada ¿Sabes? Suena como para allá Suena aquí en el aula Suena aquí en el aula, tío No me jodas Suena aquí en el aula, tío No Suena para este lado, tío Rebelo Rebelo No Suena lejos O sea Tarda lo mismo en sonar Este donde esté Sí, igual sí, eh Igual me estoy calentando yo Y no está aquí dentro Tarda lo mismo en sonar Este donde esté Con lo cual eso quiere decir Que está para abajo O para arriba Donde estoy yo Situado Así que nada Nos vamos para abajo Por aquí Y ya está, eh Y le dan Rebelo Y esta, tío Que tiene aquí Una movida Aquí habíamos entrado ¿Verdad? Me suena que habíamos entrado En esa ca... ¿No habíamos entrado por ahí? Suena como para abajo todavía, eh A ver, vamos a ver Esto de mirar los pasillos A mí me flipa O sea Estoy sonando a tomar Por el culo de aquí Eh, eh Fantasma Es de día ya Igual sí, eh Rebelo No Aquí no suena Es que me quema Que suene una hoja De esas No, ya no suena Para ningún lado, tío Ya lo hemos perdido Nada, ya la encontraremos Estaba buscando los cobstones Que me falta... Mira donde hay una Y esa no sonó Fíjate Se dice que las campanas trillizas Son un tributo A tres preciosas Y escarpadas colinas De nombre similar Que se alzan Majestuosamente Sobre un valle De Argilsair Se rumorea que al tocarlas En el castillo Su tañido Se oye desde el valle Más allá de las Highlands La gente de la zona Lleva años perpleja Por este misterioso sonido Bueno, parece ser que... Vale Y mira, aquí he visto Una cosa Hay que ir sacándose Todo, tío Porque es que... Son 50 páginas Las que hay que encontrar En juego Bueno, a ver ¿Dónde está el aula De esto Que estamos buscando? Al final no voy a clase Ni voy a ningún lado ¿Dónde estoy yo? No sé ni dónde estoy Estoy ahí abajo Vale, habría que ir aquí Venga, vamos a ir ahí Vamos a clase de adivinación Eh, no, de astrología Igual hay que esperar Por la noche Para mirar las estrellas O algo de eso Mira que llevo cacho Sin beber cerveza Y está congelada todavía Eh, no es pa' aquí A ver A ver, aquí ¿Quién está? ¿Hola? ¿Necesitas algo? Creo que sí Soy Sofronia, por cierto Sofronia Vaya venganza de nombre ¿Conoces a Herodiana Byrne? No, pues Herodiana No, olvídalo Ya me supongo que no Hola, somos Sofriana y Herodiana Tomar por culo Es nada menos que la mayor maestra Del depulso de todos los tiempos E incluso enseñó en Hogwarts Vale Esta es... Suena fascinante Interesante Guau Me sorprende no haber oído hablar de ella Es un insulto Te lo digo yo que soy ojo vígaro Suelo leer sobre grandes brujas En mi escaso tiempo libre Hay muchas Al leer sobre ella Me enteré de que construyó Una sala secreta Para practicar de pulso En Hogwarts ¿Sí? Sin embargo Al estilo de Herodiana No se puede entrar Si no se conoce De pulso Que, por supuesto Nos enseña en tercero Y tú estás en tercero Así que... Las pillas al vuelo Por lo que he leído Es posible que su atuendo Siga ahí Me encantaría verlo Vale, hay que buscar La sala secreta del pulso ¿Podrías conseguir el atuendo de Herodiana Y enseñármelo? ¿Qué hizo Herodiana Birne? ¿Por qué se hizo famosa Herodiana Bern Por usar de pulso? Una vez salvó a unos huérfanos De un Grafforn Expulsándolo por encima de Storhenge En la llenura de Salisbury Una vez expulsó hasta Damstrand A un mago tenebroso Entrompetido Me invento los nombres Me los invento Seforiana se inventa los nombres Es posible que eso se haya exagerado Sofronia, no Seforia Pero muchas de las historias sobre ella no Aburrada ¿Qué le pasó a Herodiana Birne? ¿Qué es lo que le pasó a Herodiana Birne? Se murió de un de pulso En sus últimos años Fue profesora en Hogwarts Pero por poco tiempo Al parecer Lo suficiente para hacerse un salón secreto Joder Aquí todo el mundo se hace salón secreto Hay quien dice que se desterró a sí misma Pero nadie lo sabe Se hizo de pulso a sí misma Veré que puedo hacer Vale, trazas que tiene un jubígaro Vale Vale Muy bien Un set Venga Perfecto Estoy deseando ver el famoso conjunto de Herodiana No, y yo, eh Y yo, y yo Increíble Increíble name Herodiana Vale, venga Vamos a ir hacia la clase de esto Supongo que debería buscar la sala secreta De la que me habló Sofronia Sí, pero no estamos hablando Sofronia Han traducido el nombre O sea, Sofronia Hola, ahora me manda para el otro lado ¿Qué mierda es esta, tío? Me está runcando esto, eh Rebellio Siguen sonando paginitas por todos los lados Tío Siguen sonando paginitas por todos los lados Y yo no encuentro nada, tío Esto está aquí al lado, eh Esta suena aquí al lado Me suena aquí detrás, creo Hola, buenas tardes A ver, debe ser esto Rebellio Sí Tapiz de Barnabas Va de nombres la movida El chiflado Este tapiz representa el insensato intento del mago Barnabas El chiflado Por enseñar baleta a los trolls Solo cabe imaginar que habría sido este arte Si lo hubiera logrado Quería enseñar baleta a los trolls Por eso lo llaman el chiflado Es una otra por ahí, tío Súper lejos Joder, los fantasmas Qué repelús da atravesarse, eh Deja la boca llena de sabor a esto Plasma Vámonos Vale, me molan mucho las decoraciones Es que me deja alucinado el juego, tío Torre de astronomía Vale, hemos encontrado las llamas Flu Eh... Vamos a ver qué por aquí Esto es la torre de astronomía ¿Esto qué es? ¿Por qué me gusta investigarlo todo? Eh, un snitch Hostia, la primera Hostia Es la primera que encuentro, eh ¿A dónde va? No, pero ¿dónde ha ido? Se ha ido, eh ¿A dónde ha ido la llave de dedalo? Ah, esto es lanzado a los menesteres Eh... ¿A dónde ha ido la llave de dedalo? No sé O sea, ha encontrado la llave de dedalo Pero... Pero ¿a dónde va? ¿A dónde fue? Ah, no hay más camino por aquí, eh O sea... Ni puta idea O sea, es que ni puta idea Es que ni puta idea, vaya ¿La tengo del inventario? No, no No, no, se ha ido, ¿no? O sea, en el inventario no está la llave de dedalo No, diagrama runico Siete lunas de emigais Me faltan dos para los homores de nivel 2 Pila cartas aquí Pero llave de dedalo es ni una, eh Ni una llave de dedalo, eh Ahora, me acaban de entrar ahí bots Hi, Ugradio Stringon Hi, Ugradio Stringon De repente me acaban de entrar dos bots En Twitch La verdad he escogido No, no Se ha ido Se ha ido, se ha ido Olvídate, se ha ido Ya te lo digo yo que se ha ido, la hija puta Pero se ha ido a la putísima carrera O sea, es imposible Eso luego, cuando pases por delante El cajón que es Digo yo Porque ya no va a estar aquí ¿Ves? Ya no está aquí Ya no está aquí O sea, se ha ido para arriba O sea, igual se fue para arriba, eh Me cago en mi puta vida Pero esto que pasa Pero esto que pasa es infinito esto Hay gente en todos los lados comiendo ¿Cómo es esto? Mira, chaval Otra mierda de estas Pero es que es imposible que yo haga nada en este juego, tío Si es que todo Todo son cosas Vale, ahí hay un telescopio Donde esté el telescopio Hay una mierda de esas Y se viene para aquí arriba Y aquí hay un cofre Uniforme escolar clásico de Tartán Nice Vale, ¿a dónde cojones estoy yendo? Vale, aquí hay un telescopio Pero no es este Este no es el telescopio gordo que se vio, eh Un telescopio más pequeño Un aula más pequeña Pero esto que lo curáis Está claro que era el telescopio de astronomía Este telescopio es el mejor instrumento de su clase Para observar el firmamento Es ideal para ver la luna, las estrellas Y todo cuanto pueda aparecer en el cielo nocturno Vale Me parece guapísimo Mira dónde está la mierda esta Vale, pues sí que estaba aquí, eh Eh... Joder, Ramón Vale, no, pues voy a llevarla Sí que era ahí, eh O sea, no he identificado el dibujo Pero sí que era ahí, eh Sí, bueno, habría como una pared ahí Bueno, vale Me vale Es que me agobia que haya tantas cosas sin investigar El toque... Jaja, te falta vida para tantas misiones Es que no jodas, tío Es que me estresa no... No tenerlo todo Yo en Hogwarts estaría agotado O sea, quedaría así chupado en la cara Todo jodido Voy a entrar aquí a ver qué mierda hay Revelo No hay nada aquí Menos mal Mira la llave de Dalot esta Querida Satyabati Te alegrarás saber que mis contactos de Cambridge Me han informado de que en efecto Su entendimiento Las lluvias de meteoritos era erróneo Parece que hay un astrónomo irlandés Y otro británico Bueno, a ver Una idea brillante Conectar los meteoritos Tierra como medio para conectar los meteoritos La posición de la estrella de la órbita Tal no obstante Por muy rotante que me resulta Bueno, esto es un invento No me lo voy a leer Porque estoy deseando de ver qué es esto Ahí está el armario ¿Cómo introduzco la llave? Me cago en su puta madre Golpear No, no Vale Yo no estoy moviendo nada Se mueve sola Vale Cuando cruce hay que golpearla Vale, vale, vale O sea, ella se mueve sola ¿Vale? Y de repente cruza Y hay que golpearla Excelente Marpo el culo Coño, ¿qué es esto? Una moneda antigua Nelly sabrá lo que significa Insinia de la casa Bueno, vale Nada, hay que hablar con ella Vale, ya hemos pillado La primera llave de Édalo Hemos descubierto Cómo va esa mecánica La Virgen Santa También te lo digo Gírala No, no, no Hay que girar Se mueve ya sola Y cuando pasa Ya está, vale Hubo que esperar Que fuera de noche Y ahora comenzar misión Vamos a hacer nuestra Nuestra clase de astronomía Y lo que veo Es El dragón Significa emoción Supongo A lo mejor Te espera una aventura Sí, a lo mejor sí Con ojo vígaro Señoritas Como muchichea, ¿eh? Qué sonrisa Astronomía No es adivinación No leeréis Los misterios Del cosmos En vuestra mano Cuál abrazo Hostia, la profesora Te pega una hostia Te viste torero Lo siento Los cielos Permanecen borrosos Para los soñadores Vaya Vaya Si os dedicáis A la observación Persistente Y concienzuda Puede que lleguéis A vislumbrar algo Explicado Que da hora Coger vuestros telescopios Hoy vamos A un observatorio De tener gafas Apretadas con los cascos Macho Bueno, bueno, bueno El observatorio ¿Tienes uno? No puedes excusarte Siempre en acabar de llegar Compártelo Con el señor Takar Con el señor Takar, ¿eh? ¿Cuánto llevo directo? Dos horitas y veintidós Hoy no ha sido muy largo El directo Creo que en breve Lo voy a dejar Porque son las once y veinte Tenta enfocarlo Sin ayuda Enfocar R Vale Mola va Enfocarlo Y que saliera un tío Haciendo así, ¿eh? De repente ¿Os queda claro? Profesora Hace un frío que pela Sí El frío no fue impedimento Para los grandes observadores No hay más que ver Las mesas de astronomía Que levantaron en las Highlands Desde las que contemplaron Hace mil años Las mismas estrellas Que vemos nosotros ¿Está claro? Sí Bastante claro La verdad Vale Nos podemos ir Hola Sí ¿Tú no? Sí A los de Ravenclaw Nos suele ir bien En todas las clases Jejeje Oh Hola Amit Me alegro de verte de nuevo ¿Ha dicho la profesora Sá Que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra ¿Puedes tomarlo prestado El resto del trimestre? No puedo aceptar tu telescopio Gracias, muy amable Eres muy amable Amit ¿Seguro que no lo vas a necesitar? Seguro Es mi telescopio viejo Por fin le he echado el guante Al nuevo Celestia Contemplor Celestia Contemplor, eh Supongo que habrás oído hablar de él Bueno, claro que sí Es el culmen De los instrumentos De observación astral Pero mi modelo antiguo Tampoco está nada mal ¿Y por qué no me das el nuevo? Que está cortado por duendes Encantamientos ópticos de primera Odio que un instrumento así Este cogiendo polvo ¿Por qué no me das el nuevo a mí? Gracias, Amit ¿Eh? No es nada No te preocupes En fin El telescopio está en el almacén Que tenemos justo debajo No tiene pérdida Tengo que Terminar algunas lecturas En el piso inferior Ven a verme luego Y trae el telescopio Quiero hablar contigo Sobre una cosa No paran de darme misiones, tío No, no, no No paran de darme misiones Ah, por eso hago el chiste Encima me quejo Porque eso es el chiste Hola No sé que se puede aprender De estas mesas de astronomía Que no enseñe ya Una taza de hojas de té A ver Amit se cree que lo sabe todo Incluso me dijo Que sabía hablar Duendigonza A mí me sonó a Jerigo En las tierras altas Oí hablar de unas extrañas Tablas de piedra Quizá la profesora Se refería a eso Las constelaciones Son preciosas No sé si vale la pena Maldirse de un constipado Pero son preciosas Aparece la niebla Y se quita Aparece la niebla Y se va, eh Carret Wesley Ah, este es el hijo De la profesora Ah, sí, sí Este es el que antes Se quejó del frío Aquí está el almacén, eh A ver, ojo Ojo de mis focales de plata Aquí fuego Incendio Toma, le prendo fuego A la sala de astronomía entera A tomar por el culo Incendio Y avanti Todavía por el telescopio Bueno, vamos Este era su antiguo telescopio Parece prácticamente nuevo Vale, ¿qué hago? Busca a Amit En el observatorio inferior Vale, vamos a buscar a Amit Vamos al observatorio inferior Es la noche perfecta Para Tengo el telescopio Es mejor de lo que pensaba No le ofrecería A un astrónomo Interesado Un lunascopio De tercera Pero Hay algo más No entendí el chiste De astrónomos, eh Sí ¿El qué? ¿Te acuerdas De aquellas mesas De astronomía De las que hablabas, ah? Pues resulta Que he estado leyendo Sobre ellas Parece que podría haber Una aquí en Hogwarts Podríamos usarla Para encontrar Constelaciones ocultas Constelaciones ocultas ¿Para qué? Y así que hay una pega ¿Y necesitas ayuda en la búsqueda? Necesitas a alguien Que te ayude en la búsqueda Sí ¿Te animas? Bueno, por eso me dio el telescopio Suena emocionante Cuenta conmigo Vamos, vamos Ah Por lo menos no tengo que ir Me alegra que me lleve Porque así no me pierdo Por el camino, ¿vale? La mesa está en un muro Del castillo Ahí delante Busca una plataforma De piedra Que parece fuera de lugar Lo sabremos Cuando la veamos Vamos allá Pues Hay que haber cogido cosas De las mesas La marcaron los centauros Para su ritual De contemplación De las estrellas Habrá que defender A este de algo ¿O qué? Es agradable Compartir la astronomía Con alguien Sí Tú Otro que me quiere llevar Al huerto Me saca de noche A mirar A lo lejos Al prao Los de los cobstons Son unos cobardes Aquí estoy yo En vanguardia ¿Por qué no vas tú delante? Sí, lo tienes, claro Se ha cagado este Hola, buenas tardes Voy a reventarlo todo Por si acaso Me he quedado lo alto ¿Y esto? Un poco siniestro Unas pelarañas Pecañas Y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Bañera jaulada Esta bañera Se guarda bajo llaves Desde que se tiene Uso de memoria Las marcas Dicen que hace décadas Estaba encantada Para perseguir A aquellos alumnos Que estaban tan asortos En sus estudios Que descuidaban Su higiene personal Qué bueno Qué mierda es esta ¿Por qué hay una caja ahí? ¿Por qué hay una caja ahí? Búscame esa astronomía A ver Amit ¿Puedo preguntarte algo? Ah, claro ¿Y esa fascinación Por las estrellas? ¿Por qué te fascinan Las estrellas? Supongo que porque Hay mucho que aprender De ellas Rima A ver Hay mucho que aprender De un montón de materias Pero la astronomía Parece ilimitada Siempre se descubren Cosas nuevas Estaba preleyendo Y leía Hay mucho que aprender De un montón de mierda Pero era materias La palabra ¿Dónde está esta mesa? ¿Dónde está exactamente La mesa que buscamos? Según la crónica De un viejo astrónomo Que leí Podría estar en alguna parte De la muralla del castillo Madre Bueno Bueno Eso es cuanto quería saber Ah Vale Muy bien Vamos a movernos Ramón Por aquí Hola Rebellio Ha reventado la puerta ¿No? Por la puta cara Vale Va a estar ahí 34 de oro Incendio ¿Crees que habrá arañas Por aquí al acecho? No No creo ¿Qué va? Nota Amit ¿Puedo preguntarte ¿Otra vez lo mismo? Claro ¿Dónde está exactamente La mesa que buscamos? No me dejo salir Es la misma La misma conversación Según la crónica Podría estar En alguna parte De la muralla del castillo Suéltame la vida Amit Bueno Eso es todo Lo que quería saber Vale Vale Muy bien Vale Vale Muy bien Amit No hay nada Ahí está Mírala Aquí está Vale La constelación Debería aparecer Cerca del centro De tu vista Si Ah Tengo que buscarla ¿No? Esta mierda ¿Cómo? En cuanto hayas alineado El telescopio Podremos rellenar Nuestro mapa estelar Que me cago Mi vida Ah Vale Vale Que hay zoom Que hay zoom Vale Vale Lira Tenía razón Sobre las mesas Son portales A las estrellas lejanas Como decía el libro Y tu contribución Fue muy importante No te preocupes Recibirás el crédito Que mereces En mis memorias Vale Ya estoy deseando verlas Gracias Amit Ya tengo ganas De leerlas Y ya estoy deseando Escribirlas Jejeje Esto solo es el comienzo Encontrarás más mesas Como esta Por el terreno Y el bosque Esperando a ser descubiertas Por astrónomos dignos Alguien como tú Por ejemplo Por cierto No te molestas En devolverme Mi viejo telescopio Deberías quedártelo Es muy generoso Gracias De nada Tiene cristal cortado Por duendes Y una inscripción Y una inscripción Duentigonza Yo hablo Duentigonza Casi fluido ¿Sabes? Para hablar Duentigonza Todo depende De la garganta ¿Sabes? Eso y saber Pronunciar las R's En fin Que bien que nuestra aventura Fuera un éxito Locura También O sea Ahora Quita de zoom Claro Ahora La movida es Clase de astronomía Ahora 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 también Tengo que buscar Mesas de astronomía Es que esto es una Puta locura Está luego Vamos a volar No me canso De ver la torre De astronomía De noche Vale Entonces os voy a contar Antes de cerrar Yo ayer Llegué Y digo Oye una cosa No investigué El castillo Desde cero Porque es que es verdad O sea Tú no llegas No entras en el castillo Y haces el camino Y no sé qué Yo llegué aquí Ayer Cuando Después de que se fuera Mi padre Y Entré aquí Activé estos Por los rugs Y digo Vamos a ver Qué hay aquí Vale Y entré aquí Y aquí Hay un destral Míralo Vale Hay dos Bueno Y digo Hostia Qué guapo eso Entonces luego salí Y digo Bueno Y sigo haciendo cosas Entonces entré aquí Y Aquí Que hay unos carromatos Y tal Aquí encontré Una mierda de estas Pero Digo No la voy a buscar Que fíjate Es en la torre O sea Esta es fácil Porque esto es buscar la torre Buscar el hueco Donde cae el río Y ahí va a estar La mierda esta Pero digo No la busco Lo que sí hice Fue abrir este cofre Más que nada Para que sepáis Que hice unas cosillas Fuera de cámara Pero no fueron nada Del otro mundo Porque luego me lié Subí por aquí Y dije Estará por aquí La La cosa que enseña Y He visto esta catarata Entonces yo creo que es detrás De esto de aquí Entonces me lo había dejado pendiente Para hoy Pero creo que hay que pasar por Ah Y había visto eso de ahí Que es incendio Vale O sea incendio no Ahí está Con fringo Y me va a dar La hoja esta Que le doy un vacío Y la traigo Y recogida Y luego estuve mirando Por aquí Ah y este Este también Este me lo dejé Para abrirlo Porque digo Bueno por lo menos Que Escondido aquí Y digo Lo saco delante de la gente Y ya está Ahí están Las 500 monedas Ya vamos teniendo Dinerito Hay que gastar Mucha pasta Eso es verdad Y mirad La libélula Donde está La veis La veis ahí marcada Bueno Pues es ahí Vamos a por ella Está por aquí Aquí está Mirad Plumos Ven aquí Mi reina Vámonos Me mola ir Que corra Cuando va O sea Que sprinte Cuando va En invisible La verdad Y ya está Y otra Paginita más Vale Y que más hice ayer Digo bueno Antes de Investigar todo esto Digo Voy a entrar al castillo Y entré por esa puerta Pero resulta que esa no es la entrada principal Porque digo ¿Por dónde llegó Harry Potter El primer año Que estuvo en Hogwarts? Bueno Pues fue por aquí Mirad Fijaros Vamos a avanzar Y si recordáis Ellos cuando llegaron El primer año Llegaban en barcas Todos los Todos los tíos O sea Todos los magos ¿No? Embarcaban aquí Ahí en ese embarcadero Cruzaban el lago En barquita Con Hagrid Y llegaban aquí Entonces yo llegué aquí Ayer Y digo bueno Pues vamos a investigar Que hay por aquí Había un cofre aquí Que abrí ¿No? Un cofre no Había una Una hoja aquí O no sé qué rollos Eso Y luego Fijaros que aquí Me sale una Una misión Y digo No sé Si hacerla hoy O esperar Porque luego El camino del castillo Está por ahí arriba Es una locura Vamos a hacer esta misión A ver qué pasa Hubo que hacerse de día Vale a ver Y este ¿Qué le pasa? Me hundiría ¿Cuál roca? Uy Esto está deprimido ¿Vas a nadar? Cielos no Aunque empiezo a pensar Que debería aprender a nadar Ah este tiene que aprender a nadar No puedo hacer de intermediaria Para la gente del agua Si no sé nadar ¿Intermediario de la gente del agua? Bueno Técnicamente no Al menos aún no El puesto no existe en estos momentos Pero tengo un plan Para que eso cambie Por cierto Soy Nerida Nerida Roberts No nos han presentado Pero luchamos en el club De las varitas cruzadas Correcto Me acuerdo de ella Me alegro de verte de nuevo Igualmente Te interesa bastante La gente del agua Si Los magos No los entienden Y se los ignora Tanto como a los duendes O a los centauros Creo que si los duendes Y los centauros Tienen oficinas de enlace En el ministerio La gente del agua No debería ser menos Tienes razón Pero la gente del agua Son hijos de puta Que eso lo vimos En el cáliz de fuego Que eran malos Lo que hace me parece esmirable Le voy a decir Para que no se vuelva loca ¿En serio? Ah gracias Tu alimenta La locura Chiflada esta Todavía no he hecho nada Les hice un regalo Hace unas semanas Y ellos iban a dejarme Uno a mi En una de sus cuevas Reciprocidad Y una invitación He intentado explicarles Que no sé nadar Pero me temo Que esa parte Se perdió En la traducción El sirenio Es muy difícil A ver ¿Qué tiene interesante La gente del agua? ¿Por qué te interesa Tanto la gente del agua? No sé ni cómo explicarte Lo fascinantes que son Corre el rumor De que hasta en el mundo Magel Se cuentan historias Sobre ellos Sí De las sirenas La gente del agua Más antigua Provienen de Grecia En Escocia Tienen a los selkis Y en Irlanda A los merrows Podría hablar De ellos Sin parar De sus gloriosas Comunidades subacuáticas De la domesticación De la vida marina De su arte Y de su música Esta es una chapas Es increíble Lo poco que se sabe Que tenía que hacer La cena Muy bien hecho Sí señor Yo a veces Le hago yo la cena A Cristina También Cuando cuadra Que ella está trabajando De tarde Y yo estoy libre Se las voy a hacer Si no estoy en directo Claro Sea una nadadora Experta Mejoraré Mi sirenio Por supuesto ¿Qué hiciste? Y compartiría con ellos Cualquier cosa Que quisieran saber Sobre los magos Espero que gracias Al entendimiento mutuo Ambas sociedades Pudieran evolucionar Háblame de la relación Entre magos Y gente del agua Un día han fallado Los magos Al tratar con la gente Del agua Bueno Siempre hemos mirado A la gente del agua Por encima del hombro A pesar de lo mucho Que se parecen Nuestras culturas No puedo culparlos Por rechazar La condición de ser Que les imponía El ministerio Hace años ¿Cómo íbamos nosotros A clasificar Tal belleza E inteligencia? Eh Pues ni idea Puedo ayudar Puedo ayudarte Si quieres Hiciste pizza Pero la base Y la salsa casera Bien Eso es Eso es good Gracias Gracias Ingredientes Lo último que querría Es que pensasen Que he rechazado Su regalo La diplomacia Es una danza delicada Entonces Si no me equivoco Creo que podrías Llegar buceando A su cueva Desde allí Pues nada Habrá que llegar A su cueva Me muero De ganas De saber Lo que descubres Me tiro al agua Como un puto loco Como nada Este Así Es duro nadar Busca Esco algo Antes Nada Es por aquí Vamos a ir a ver A los sirenios Yo que se Venía a enseñaros La Será aquí Igual si Sí Madre La gente del agua Habrá dejado De verdad Un objeto A mi herida Meca Pero esto tiene Puldes aquí Que lo flipas Hay que llevar Oy mamá Ya empezamos A tirar andaricas A la polla Lumos A ver Ven para acá No como que lumos Ven Están atrapadas Con las telarañas Están atrapadas No Glacios No Incendio Y esto también Vale A ver Lumos Vale Ahora tienes que venirte conmigo Que pesadilla Chiquillo Ahora por las demás Vale Vamos vamos ¿Dónde fue? La perdí Joder Es que se me fue aquí Joder ¿Qué vienes? Qué lentas son las polillas Macho Vamos Se abre esto Guau Espero que no haya muchos Puldes Que quería cerrar ya A ver Ah no No hay muchos Ahora te falta la gente El agua Vale Perfecto Bueno Nada No ha sido difícil A tomar por culo Oye pero espera un momento No hice rebelio aquí Espérate porque no hice rebelio No hay nada en verdad No hay nada No hay nada No hice rebelio pero es que no hay nada O sea Ahí está Vale A ver qué nos dice la tipa esta Nada Increíble la misión Ha sido fácil Ha sido un pequeño puzzle Saca el artefacto Espero que no nos tenga aquí de De recaderos La base Harina, agua, sal Bueno eso típico Levadura fresca Y me gusta poner orégano A la salsa de tomate O sea me gusta poner orégano A la salsa de tomate Tomate rallado Un poco de concentrado De tomate italiano Ajo, cebolla Guindilla y manzana Al relleno de ella Atún, bacon Y la mía Pepperoni y mozzarella O sea atún y bacon Junto No lo hubiera pensado jamás Y la tuya Pepperoni y mozzarella Buena A mí me mola mucho Champillones, queso Y jamón york Me preocupaba Que consideraran un desprecio Haberlo dejado ahí Tanto tiempo Nuestra relación con ellos Ya es bastante débil Me alegra haber ayudado Disfruta el regalo Me alegro de haber ayudado A crear una relación Diplomática sana Por las barbas de Merlín Qué maravilla Voy a enseñárselo A todo el mundo También al instante Ah pensé que decía Qué maravilla yo Por decirlo de la diplomacia Lo envío por lechuza Muchas gracias de nuevo Puede que hayas ayudado A mejorar las relaciones Entre magos Sí, manzana Le dimarían Dijo Yer Manzana Ajo, cebolla Guindilla y manzana A la sopa de tomate Misión complementada Vale Bueno Voy a volver a deciros Lo que hice ayer Vale Porque yo estaba Por Hogwarts Vale Yo estaba por ahí Y digo Oye Yo en verdad Llegué al juego Y no tengo ni idea De la distribución Del castillo Digo Me voy a poner a investigar Entonces llegué Y dije Oye ¿Por dónde llegó Harry Potter La primera vez Que llegó a Hogwarts? Porque tú en el juego No llegas por ahí Vale Claro que se está diciendo Entonces ¿Qué fue? Llegó a este embarcadero Con Hagrid Desde la estación de Hossme Y todo el rollo Que eso no se ve en la peli Guay Pero en el libro sí Y luego cruzaron el lago En barcas Vale Que era por la noche Entonces era bastante más tétrico Iban en la barca Y llegaron aquí ¿En qué barca? En estas que hay aquí Un momento A ver si puedo aterrizar Sin descojonarme Bueno ya me he manchado el traje De dragón Llegaron en estas barcas ¿Vale? Que venían con las lamparitas Colgando ahí Y entonces luego llegaron Y salieron por aquí ¿Por aquí o por otro lado? Eh eh Sospechosa esta tía ¿Eh? Aquí Sí muy bien Y se pusió a Subir estas escaleras O sea Esto en la película no se ve Y en los libros Tampoco lo cuentan mucho Lo dejan así de refilón Una pila de escaleras Que flipas Pero Cuidado Que yo pienso Que tengo que subir Yo estas escaleras Igual Digo Mira Que paso a ser mago Que voy a Hogwarts Que no Pues no voy ¿Por qué? Porque Tú piensa que Tienes que subir Con las maletas Que dirá A ver Que son magos Pero van a aprender magia Todavía no saben No No Se dicen Maletas Y suben solas No no Aquí las ha tenido que subir Alguien Los elfos domésticos No lo sé Pero daros cuenta De todo lo que llevo hablando Y todavía las escaleras No se acabaron Y todavía las escaleras No se acabaron Ahora Ahora Hemos llegado aquí Y ahora Llegan a este portezuela ¿Y a dónde llegaron? Bueno Pues se dirigieron Por aquí ¿Eh? ¿Eh? Mira estos fulanos ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo flotar A este tío? Muy bien Sombrero de mago mítico ¿Eh? Madre mía A estudiarlos ponía yo Vale Ah Es Halloween ¿No? De repente Ahora Vale Pues entraron aquí Y llegaron aquí Y tuvieron que flipar Tuvieron que flipar Los alumnos de Hogwarts Harry Potter Y todos los demás Ahí está ¿Ves? El escudo de Hogwarts Que esto se dice en los libros Que estaba nada más entrar Y tal Y luego Pues ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué me quieres vender? ¿Droga? Que estoy enseñando cosas a la gente Vale Total Que Que llegamos aquí Y aquí están los relojes De las De las cuatro casas Y luego ya Pues el resto de cosas Esto es un poco distinto De los libros Yo creo No lo sé Pero Vamos Que Que increíble Vaya Y espero que hayáis disfrutado Del De ¿Cómo se llama? Del Tour Por la llegada De Harry Potter Ya está He hecho el tour Listo Vale Este te enseña Como algo en el centro Y tal Bueno pues Nada Vamos a guardar el juego Lo vamos a dejar por aquí El fulano este Me dice Que quiere ver Que quiere Algún chollo Pero voy a pasar de él Porque yo ya Voy a desconectar Por hoy Espero que hayáis disfrutado Del directo La verdad Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Siempre Cada vez ya Empezamos a ser Más Más a menudo Y Y los que no Se pueden pasar En el día de hoy Pues se pasaran Otros días Y así A mi me hace mucha ilusión Que estéis ahí Mañana Trabajo De tardes Es decir Ahora son las 11 y 47 Si empezara el directo Lo empezaría A esta hora Si no lo hago Por la mañana Vale Porque mañana Dentro de 3 a 11 de la noche A trabajar Mañana y pasado Los dos peores días Para hacer directo Entonces mañana No sé Si se podrá hacer directo Si queréis Saber si hago directo O no hago directo En Twitch os avisa Nada más que empiezo Por lo general Vale No obstante Es lo que hay El tener que trabajar Pues me quita De hacer directos Hoy O sea Mañana y pasado Y si pudiera Lo haría por la mañana Pero en principio No puedo En principio Por la mañana Pues sacaré al perro Y haré mis movidas A ver Y ahora el de Rivia Me está diciendo Tienes un punto El de ella Pero peperón italiano Es picante Y me mola demasiado A mi me encanta El picante Y dice Si cuando hago salsa Hago mucha cantidad Y la envaso vacío Así tengo para 6 o 7 meses Manteca Bueno chicos Gracias por estar ahí Mañana Seguiremos Me gustaría Hacer directos Un poco más Largos Pero claro Daros cuenta Que hoy me levanté A las 6 de la mañana Llegué a las 3 Bueno Llegué a las 3 de la tarde No llegué Llegué a casa Casi a las 5 de la tarde Porque tuve que ir Al tanatorio Por lo que decía Al principio del directo Porque se murió El padre De un compañero mío Y fuimos a darle El pésame A los compañeros Y entonces Bueno pues salí No comí Llegué a casa Comí tarde Luego estaba reventado Dormí un poco Saqué al perro Y Pues eso Me puse a jugar Nada más Chicos Muchas gracias Y mañana y pasado Si no puedo hacer directo Por favor No os olvidéis de mí Chao